Gracias. A los floristas, José. Al número 3. Amigos de Gigacón, amigos del fútbol, ¿cómo están? Bienvenidos a la tarde futbolera en este día domingo aquí en la cancha de Club Central. Juega Central San Javier frente a Esportivo Alumni. En esta tarde parcialmente nublada en la primera ciudad de la costa. Vamos a disfrutar. Va a comenzar a rodar la pelota de la Liga Berense. Primer fecha del fútbol. Central frente a Esportivo Alumni. Como les digo, están los protagonistas en la cancha. Y a la terna, el ritral también. Pero me acompaña, como siempre, comentarios y análisis. Milena Redondo, ¿cómo te va, Mille? Buenas tardes. Bienvenida a la Liga Berense. Primer fecha. Hola, Rodri. Muy buenas tardes. Otra vez acá en cancha de Central, que se viene el comienzo de la Liga Berense de fútbol. Central que tiene un desafío. Tiene nuevo técnico, Vicente, el Tero Lanche. Nuevos equipos, nuevos jugadores. Estuvimos la oportunidad de hablar con él durante la semana. La estrategia de juego es tener la posesión de la pelota. Pases cortos y cuando la posesión de la pelota la tiene el otro equipo, tratar de armar un contraataque. Claro, tratar de acomodarse y luego se puede aprovechar el contraataque. Bien, están los protagonistas de ambos equipos. Hace un ratito ya Alumni y Central que recién ingresó al campo de juego. El verde césped que se lo ve bien, en buena condición el campo. A pesar de las lluvias de este fin de semana, se encuentra por lo menos a la vista, ¿no? Hay que ver luego si está muy blando o muy duro. Pero por lo menos a la visual, un poquito de arena casi en la mitad de la cancha, aquí en la línea, cerquita de la línea del lateral. Pero nada más, nada raro. Están las líneas marcadas del hockey, pero se están borrando. Es de la fecha de fin de semana pasado que aquí se disputó en la Liga Costera de Hockey. Vamos, Emile, a repasar. Turner Vitral para esta tarde. Así es, los árbitros encargados de impartir justicia en este partido. Gustavo Taboada, el primer en línea es Saturnino Bordón. El segundo, Villafuerte Pedro. Ahí está repasando los encargados de impartir justicia esta tarde. Bueno, Central se ha ido a cambiar la camiseta. Sí, tenía las mismas franjas, el mismo diseño, no parecido color y demás, pero el mismo diseño. Por eso el local se fue a cambiar, no puede estrenar camiseta. Y ahora te hacen cambiar, apenas son sensibles en ese sentido porque tienen diferentes colores, pero el blanco es el color que complica. ¿Eso no lo deberían hacer antes de ingresar? Y sí, habría que preguntar qué camiseta van a usar y se ahorran este tiempo perdido. A todo esto, bueno, el partido era 15.30, 15.50. Vamos a comenzar tarde, un poquito, bastante tarde. Ahí está Central, la clásica camiseta. La clásica camiseta blaugrana, azul y rojo, como manda la historia. Pantalones azules, medias blancas para Central San Javier. Para esta tarde jugar frente a Esportivo Alumni. Repasamos, a ver, formación de Central, el local, salta a la cancha con estos 11 titulares. En el arco va a estar Dubar Buñón, como el año pasado. José Florito, número 2, el Central, que estuvo jugando en Liga San Javierina, vuelve a su club, vuelve a Central. En número 3 va a ser José Alberto Valdés. 4, Jonathan Maciel. En número 5, Franco Florito. El 6, como en todos los años atrás, es José López. El 7, Romeo Ceballos. En número 8, Alejandro Pérez. En 9 va a ser Brian Blanche. En número 10, Gabriel Buñón. Y el 11, Enzo Maciel. Ahí están los 11 titulares de Central para esta tarde. Mientras se realiza el saludo protocolar, el saludo FIFA en la mitad de la cancha. Los 11 titulares. Y vamos a repasar 11 titulares de Esportivo Alumni. Milena. Alumni va a formar con Ferreira, Martín en el arco, Diego Escándalo, número 2, Humberto González 3, Lucas Martínez 4, número 5, Guillermo Previale, número 6, Juan Martínez, Eber Longonia, número 7, Facundo Canaliza, número 8, Pavón Emiliano, número 9, Emerson Saliba, número 10. Y el número 11, Gustavo Matiach. Ahí están los 11 titulares del equipo de Esportivo Alumni para enfrentar a Central esta tarde. Ahí están los capitanes en el centro del campo. Después lo vemos a Guillermo Previale y a José Florito, el 5, para el lado de Esportivo Alumni. Y el 2, el central de Club Central San Javier, valga la redundancia en el sorteo. Vamos a ver central desde la mitad de la cancha. Vendrá cerquita de la pelota Eber Long, el número 7, perdón, Ceballos Romeo. Se acerca a Buñón. Vendrá el toquecito, el puntapié inicial para vivir la Liga Merense de Fútbol. La primer fecha, el árbitro que pregunta si está todo ok, está todo correcto, se vendrá el arranque. Pondrá el cronómetro en cero, vamos a vivir a través de GigaCom. El fútbol de la Liga Merense en HD, alta definición. Comenzó el partido, la pelota que empieza a rodar. Y estamos disfrutando a través de GigaCom, como les digo, en alta definición. El fútbol de la Liga Merense juega Central, juega Esportivo Alumni. Primer pelota ahora para que vaya corriendo Emiliano Pavón. Pavón que la va perdiendo, la recupera José López en la salida de Central. Primeros pelotazos, primeros toques del partido. Balón que va recuperando ahora Humberto González. González que la va tirando por la línea y va buscándola Emerson. Emerson que no puede, la manda al lateral. En este caso, Maciel, Jonathan Maciel, lateral para el equipo de Esportivo Alumni en el comienzo del partido. Hay que tener cuidados con los números de la camiseta del club central porque están todos desordenados. Pelota que va a ver con este Esportivo que busca por el sector izquierdo. Fue al piso Maciel para mandar la pelota. El número 8, perdón, había sido Alejandro Pérez para mandar la pelota al lateral. Será saque de manos, lo va a hacer efectivo Humberto González. Lateral en ataque que tiene el equipo de Alumni en el comienzo del partido, minuto de juego. Pelota que viene para que vaya aguantando la Longoni. Eber que mete el centro, la pelota que en el aire se pierde. Termina en la grada trasera donde está la gente visitante que, dicho sea de paso, bastantes personas se han acercado, hinchas de Esportivo Alumni. Aquí detrás, detrás nuestro, detrás del arco de Dubar Buñón. Arco sur, arco al natatorio, arco al estadio de básquet de central. La salida de Dubar en el comienzo del partido. Pelota que cruza a mitad de cancha, responde de cabeza. En este caso era Previale, la va corriendo ahora a ese balón el hombre de central. Venía hasta la mitad de la cancha, corta y revuelve Hernández. De cabeza va quedando para que la tenga Previale, Previale que mete un pelotazo largo. José López con la 17, pierde ahora, la recupera y la tiene Emerson. Saliva que venía, cortaba Pérez en el fondo. Pelota de Esportivo Alumni se viene con la pelota Canales. Canales que va, Canales que pierde, recupera. Central, la tiene Valdés, lo derriban ahora a Hernández. Hay falta, tiro libre para central en la salida. Juan Cruz, Hernández lo derribaron y será pelota detenida para el equipo de central. Tiene la posibilidad de salir desde el fondo el equipo local. Hasta el momento, dos minutos recién de esta primera etapa, está tomando protagonismo el equipo visitante. Tiene la posesión de la pelota Esportivo Alumni. Atacó, no generó mucho peligro. En algunos pases fue muy impreciso, por eso ahora tiene la posibilidad de salir central. José Florito que le va a pegar esa pelota, juega por bajo para que la tenga ahora nuevamente Valdés. Valdés que mete el centro, lindo centro, lo derriban a Buñón. Lo tiraban a Buñón ahí en el área, salida rápida ahora, recupera José López. En la línea divisoria va tocando hacia el costado para que reciba la pelota Jonathan Maciel. Se viene Maciel, mete el centro, pelota en el área. El arquero que se queda, Buñón que va a buscar. El arquero con un manotrazo la manda al costado, la corre Buñón. La primera aproximación del partido la tuvo el equipo de la costa. Va a jugar rápido Buñón me parece. Ya lo va a comentar Milena a lo que ha dejado esa acción, esa llegada de central. Pelota de Buñón la va dominando ahora. Era el número 7 en este caso, Romeo Ceballos. Pelota de central la devuelve Buñón, va a buscar Hernández. Llega antes, Previale, Previale con la salida. No puede cortar a esa pelota Romeo. Romeo, devuelve Valdés, Romeo que la va a buscar. Se viene con la pelota Ceballos, toca al medio. Va jugando ahora Franco Florito, Florito que la deja casi corta en el medio. Se la tuvo que arreglar Maciel. Pelota larga ahora, va corriendo y se viene Facundo Canalis. Levanta la mano por el medio. Eber Longoni sigue Canalis, uno, dos hombres en el camino. Lo derriban. Ahí falta tiro libre para Sportivo Lumni en 3 minutos 40 de la primera etapa. Cuando esa jugada se iba por aquel sector del campo de juego, en este, para este lado, José Valdés. Y el número 10, Emerson Saliba, estaban a los empujones y en línea no lo advirtió. Tiro libre. Sí, estaban a los agarrones. Tiro libre para el equipo de Sportivo Lumni. 4 minutos 10 de la primera etapa. Le va a pegar esa pelota Previale. Desde el sector zurdo de la cancha va a caer el tiro libre. Este Dubar Buñón en el primer palo que va a colocar un solo hombre, que es Franco Florito. El número 5 estará ahí en el vértice del sector zurdo de la cancha. Le va a pegar Previale. Se mueven las parejas en el área. El centro que viene es pelota. Y está posición adelantada. La falta cobró en línea, pero está con la bandera alta. Será salida para Central. 4 minutos 40. Quedará a cargo la salida de Dubar Buñón. Hasta el momento está haciéndose dueño del partido, Sportivo Lumni. Central solamente tuvo una llegada. Lumni tiene la posesión de la pelota. La clave del equipo visitante es el número 5, Previale. Previale que está en todos lados. Ahora hay falta de Florito. Falta contra justamente Previale. Que metió el freno en la mitad de la cancha del número 5. El tiro libre. Bien ahí al ladito de la línea divisoria. La línea que divide en dos el terreno. Le va a pegar Previale. Acomoda el balón. Manda todo el equipo de Sportivo Lumni al frente. Se viene el equipo de Lumni. A ver. 5 minutos 20 de este primer tiempo. También está junto a la pelota Juan Martínez. Pero va Previale nomás. Previale con el pelotazo largo. Y está el cabezazo en el área. Había ganado arriba el hombre de Sportivo Lumni. Si mal no veo es Ever Longoni me parece. A ver. No nos complica. No tiene el número. Sí, Ever Longoni. Ahí está el número 7 que había ganado de cabeza. Él la tiró desviada. Pero atento y llamado de atención para el fondo de Central. Porque ganó solo de cabeza ahí en el área. Lo que pasa es que hasta el momento no le están saliendo. Viendo las cosas bien a Central. Quieren hacerse dueño de la pelota. Quieren atacar y en la desesperación. Terminan dando pases imprecisos. Pases incorrectos. Y ahí es donde aprovecha el equipo visitante. Para mí, hacerle una marca personal a Previale. Y se termina el juego de Lumni. Tiro libre para Central. Le va a pegar Maciel a esa pelota. A ver con esta. El número 8, perdón. Alejandro Pérez, este equipo nuevo de Central. Ahí está Pérez. El juez que da la orden. Tiro libre. Tres cuartos de cancha. El centro que viene. Pelota que va a caer en el área. Busca Buñones. Ahí está la pelota que cruza a todos. Parece que la peinó el hombre del Esportivo Lumni. Dice Taboada que no. Será salida para el equipo de Esportivo. 6 minutos y medio de lo que es la primera etapa. 6 minutos y medio de partido. 0 a 0 hasta el momento. La salida que quedará a cargo en el fondo. Acomodó el arquero. Le va pegando esa pelota a Juan Martínez. Martínez que mete el pelotazo largo. Tres cuartos de cancha. La recupera Central ahora. Pelotazo largo para que vaya corriendo esa pelota. Intentaban buscarlo a Romeo. A Ceballos Romeo la tiene Hernández. Toca en medio para Buñón. Pierde la pelota. Recuperaba el juego Facundo Canalis. Balón en la mitad de la cancha. Descarga bien ahora. Esa pelota Florito la tiene Hernández. Alarga con Romeo. Ahí está Ceballos con la media vuelta. Ceballos que levanta la cabeza. El toque por bajo para Florito. Va al número 5. Impreciso Central. La recupera Romeo. Valdés que la va metiendo a nadie. Al fondo tranquilo. Desportivo Lumni. A ver con esta. Presionaban dos. Salida ahora en la media vuelta de Luca Martínez. El de la vincha en la cabeza. Martínez. Rebota la pelota. En el hombre de Central será saque lateral. Saque de manos para la visita. Siete minutos y medio del primer tiempo. Trata de juntarse lo que es Central. Medio campo y los delanteros. Pero no lo han podido lograr hasta el momento. No tuvieron aproximaciones. Llegadas. Intentan pero siempre se quedan ahí. En el intento. Y no aprovechan las pelotas que tiene. Por la desesperación de ir a buscar el gol. Franco Florito con la pelota. Juega ahora. La alargaba. Tres cuartos de cancha para que se los intentes arreglar. Romeo sigue Ceballos. Peleaba desde el piso. Casi pesca esa pelota. A ver con esta. Ahí está Ceballos. La pelea. La gana. Tanto va el cántaro. La fuente que termina. En este caso ganando la pelota. La tiene Central. La venía a buscar. Buscaba el número ocho. Alejandro Pérez. Le comían ahí en el fondo. Salida deportiva Lumni. Cortaba Pérez ahora. Pelota que quedará para Enzo Maciel. No va a llegar. Lateral para el equipo de Lumni. Central le falta esa tranquilidad. Ser fino en metros finales porque llega a tres cuartos de cancha y luego desaparecen las ideas. Por eso. Tiene que ponerse un poquito más firme en tres cuartos de cancha hacia adelante. Fíjate que en esa pelota la tenía Alejandro Pérez el número ocho de Central. Y no tenía opción de pase. No había jugadores, compañeros de él cerca para poder descargar esa pelota. Ahí te das cuenta que todo está en mitad de cancha hacia su campo de juego y no hacia el arco de Esportivo Lumni. Tiro libre para Esportivo Lumni. El encargado de todas las pelotas detenidas parece ser Previale. Previale, Guillermo Previale frente al balón. Si es el tiro libre en campo propio, campo contrario. Siempre está él. Le va pegando Previale. Pelota que va alta en el aire. La van a buscar todos. Responde de cabeza. Valdez acaba desde atrás. A ver con esta. Va buscando esa pelota Facundo Canalis. Ahí falta. Tiro libre para Esportivo Lumni. Falta del hombre de Central. Marca el árbitro. Peligroso tiro libre que tiene el equipo visitante a su merced. Ahí en el sector derecho a 3 metros y medio más o menos del borde del área grande. Tiene esta pelota detenida. Supongo ahí está Previale, pero no acomoda la pelota a él. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 hombres de Esportivo junto a la pelota. A ver con esta. Esportivo que quiere aprovechar este tiro libre. Previale que ahora se acerca a la pelota. Parece que le va a sacar el tiro libre. A ver. También está Juan Martínez. El triunvirato frente al balón. Tiro libre para Esportivo Lumni. 9 minutos 40. Vamos a llegar a los 10 minutos de juego. Nutrida barrera de Central. 4 hombres en el vallado. Previale y Martínez. A ver con esta. El juez que da la orden. Previale al arco. Dubar. Buñón. Con el manotazo para mandar esa pelota al córner. Bien el arquero de Central. Respondió en un tiro no tan agresivo, pero iba complicado. Bien arriba la mandó al córner. Iba complicado y con mucha rosca. Respondió bien en esta situación Dubar Buñón, el arquero que tiene el equipo de Central. Fijate como estaba viendo las, que yo anoto siempre las jugadas del partido. Solamente una de Central y dos o tres de Alumni. Después se terminó el juego ahí. Se viene el centro de Previale. Centro al área. Saca esa pelota a Hernández. Le va a quedar el balón a Valdés. Valdés que mete un pelotazo largo para Maciel. Enzo que la va aguantando en la mitad de la cancha. Le comete falta. Clarita. La falta de Diego Escándalo. Será tiro libre para Central. Enzo Maciel. Perdón, el número nueve. Brian Blanche. Enzo Maciel es el número once. Está más adelante. En este caso Blanche. Recibía. Recibía la pelota. Aguantaba. Y lo golpearon fuerte. Muy fuerte. Está atendido todavía en el campo de juego. Muchos. A ver. Vamos a enumerar los nuevos que tiene Central de este campeonato. Bueno, sacando a José Florito. Que ya es un viejo conocido. Pero Valdés. Bueno, ya jugaba también Valdés. Jonathan Maciel. Franco Florito. Romeo Ceballos. Alejandro Pérez. Brian Blanche. Gabriel Buñón. Y Enzo Maciel. Siete jugadores nuevos. Siete jugadores nuevos. Por eso te decía. Esto es, digamos, un objetivo. Que tiene Central en esta liga berense. La tiene que jugar. Tiene que lucharla. Un nuevo equipo. Siete jugadores nuevos. Técnicos nuevos. Se tienen que amoldar. A la idea de él. Este es recién el primer partido. Ahí está. Mete el cabezazo. Esa pelota. Valdés. Que buscaba. El tiro libre era de Florito. Salida del arquero de Esportivo Alumni. Balón que va a buscar ahora el número nueve. Fallan dos en el fondo. Se viene el equipo visitante. A ver con esta. Y está buscando Ever Longoni. Longoni que la va dejando al costado. Más que dejarla. Le quedó rebotada. Franco Florito que recupera la pelota en la salida de Central. Alarga para Hernández. Buen movimiento del número trece. Bien Hernández ahí. Como puso el cuerpo. Falta de Lucas Martínez. Y tarjeta amarilla para el número cuatro. La primera tarjeta del partido para Lucas Martínez. El número cuatro de Esportivo Alumni. Doce minutos. Doce minutos del primer tiempo. Cero a cero. Hasta el momento las cosas. Tarjeta amarilla. El primer amonestado del partido. Y de Esportivo Alumni. Hay tiro libre para Central. Le va a pegar Florito a esa pelota. El central del equipo de la costa. A ver con esta. José Florito con el tiro libre. Pelota que va a caer en el área. Va a buscar. Esa pelota se va. Fallo es el arquero con los puños. La intentaba pelear y ganar Brian Blanche. Será la salida ahora a cargo del hombre de Esportivo Alumni Latina ahora Longoni. Ever con la pausa. Va jugando Longoni. La barca y la presión es de Alejandro Pérez. Sigue Longoni. Lo va marcando Blanche. La pelota que rebota al lateral. Ahora que sale el sol. Alumbra el sol a King San Javier. Lateral para el equipo de Alumni. Trece minutos del primer tiempo. Partido raro y trabado. El que salió a buscar el partido desde entrada fue Esportivo Alumni. No tuvo mucha suerte. Tuvo pelotas detenidas que no supo aprovechar. O que respondió muy bien el arquero de Central. Pero Central hasta el momento no ha generado peligro. Algunas aproximaciones. Pero nada para complicar a la defensa de Esportivo Alumni. Vamos a ver si pueden unirse un poquito en lo que es Brian Blanche. Gabriel Buñón. Asociarse un poquito más. Y pasar los tres cuartos de cancha y complicar la defensa. Corner será para el equipo de Alumni. Le va a pegar nuevamente Previale. Guillermo Previale. El hombre que va aparece todas las pelotas detenidas. A todas le ha pegado él. El centro de Previale. El arquero que sale. Dubar con los puños. Le da un pase. Ahora Previale. Que tiene segunda oportunidad. Mete el centro de pelota en el área. La van peinando. Tiene que sacar José López. Hay posición adelantada. Dice línea. Posición prohibida. Marca línea de este sector. Será salida para el equipo de la costa. Ahora estamos en 14 minutos del primer tiempo. Le va a pegar Dubar Buñón. El arquero centralista todo de verde hoy. Verde parecido, ¿no? Un estilo verde militar. También en las medias. Y los guantes también para el arquero de la costa. Le va pegando Dubar Buñón que va buscando. Responden de cabeza en el fondo. Era Previale. La recupera Franco Florito. Pelota de central. Balón largo hacia adelante. A ver con esta Blanche que intentaba ganar. Cierra en el fondo. Ahora Diego Escándalo. Le va quedando la pelota al número 8. Que es Alejandro Pérez. Se viene Pérez. Mete a la pausa. Perdida la pelota. Recuperan la salida. El equipo de Sportivo Alumni. Corre que te corre por el sector izquierdo. Se viene. Central que está bien armado en el fondo. Pero de igual manera tiene que marcar el centro al área. Ahí está con la pelota en la media vuelta de Emerson. Le cerraban los caminos. Gana Longón y el tiro desviado. Pero Emerson ganó en el área. El número 10. Emerson saliva. No lo taparon bien. Pero se hizo el espacio. El 10. Buenos movimientos. Por lo menos las primeras cartas que mostró. Casi le queda para el remate. Estaba rodeado por jugadores. Por los defensores del central. Quiso cabecear Florito. No pudo decir que estaba López atrás cubriendo. Se hizo el espacio. Hizo la media vuelta. Sacó el remate. Falló. Pero fíjate el peligro que genera Sportivo Alumni. Y todavía no podemos decir lo mismo por parte de Central. Sí. Central todavía no ha llegado. No ha tenido una clara ni por asomo. El centro que viene. Espera a Emerson. La pelota. Que fue el primer palo. Se terminó cerrando. Y se terminó perdiendo por el fondo. La salida quedará a cargo de Dubar Buñón. Que va a jugar rápido con Valdés me parece. Iba a jugar rápido primero. Pero Valdés estaba desentendido de la acción. Y por eso decide sacar desde la meta. 15 minutos y medio. Primer cuarto de hora. Cero a cero el partido. Hasta el momento. Las intenciones. Intenciones. Y alguna aproximación más clara. Tampoco ha tenido llegadas peligrosas. Pero han sido las de Esportivo Alumni. Central Pocuñada. José López que va a buscar. Balón que quedará para Buñón. Va buscando Gabriel. Perdía la pelota. La recupera Alumni. La va corriendo ahora Gustavo Matiach. Se anticipa bien para ganar a esa pelota. Jonathan Maciel. Queda el balón rebotado lateral. Y es del equipo de Esportivo Alumni. Marca en línea. Y ninguno de los muchachos de Alumni la buscaba. 16 minutos. Da el primer tiempo. Tarde de domingo en la primera ciudad de la costa. A través de Gigacom. El fútbol de la Liga Berense. Como todas las ligas en la zona. Pelota que viene por el sector izquierdo. Mediana hacia el medio. Florito que va a salir con pelota dominada. De buen pie Florito. A ver con esta. Se manda Florito. Le ataca. Agarra la lanza. Y se manda. Ya está en terreno octagonista. Campo contrario. Le roban la pelota de atrás. Se la sacaba Facundo Canalis. Recupera Esportivo Alumni. Balón largo de Previales. Para que vaya corriendo Gustavo Matiach. Se viene Matiach. Está en el área. Ya la ganó la posición. Ahí está. Toca al medio. Dubar Buñón. Dubar Buñón. Excelente. Tapada. Excelente. Achique del arquero. Que se gana. Los aplausos de toda la gente. Se viene al centro. Le va a pegar esa pelota. Longoria. Ahí está. En el área menor. Lo tiene Esportivo. El tiro a las nubes. Facundo Canalis. Arriba. Tenía el tiro para darle. Tenía todo el arco a su merced. La terminó despejando lejos. Muy lejos. Quedó golpeado Dubar Buñón. Creo que en ese cierre fallido. Pero qué pelota tapó antes. En 17 minutos. Sigue el partido 0 a 0. Sigue el partido 0 a 0. Gracias a Dubar Buñón. Tuvo esa salida. Le achicó los espacios al jugador de Esportivo Alumni. No pudo hacer nada. En la segunda vez que salió. Ahí sí. Salió a vender frutas. Pero bueno. Trató de salvar su arco. Quedó a mitad de camino. No lo supo aprovechar. Esportivo Alumni. Esta gran posibilidad de gol. La más clara. La tuvo hace instante nada más. Central todavía no pudo llegar al arco del equipo. Visitante no ha generado peligro. No ha generado juego en lo que es tres cuartos de cancha hacia adelante. Así que vamos a ver qué nos espera. 17 minutos recién van de esta primera etapa. Pero no vimos un central con mucho juego. Con peligro. Generando situaciones. Le está costando. Es el primer partido. También tiene una gran presión y responsabilidad lo que es Vicente Lánchez. Así que es el primer partido. Puede pasar cosas buenas y también cosas malas. Pelota que responden de cabeza los hombres de Alupni. Será lateral para central. Lateral que le quedará a cargo de Jonathan Maciel. Maciel que agarra la pelota y va a sacar el saque de manos a dos metros de la línea. Que divide en dos el terreno. En el sector derecho. En el ataque centralista. Más jugando de manos. Viene a recibir la Romeo Ceballos. Sigue Ceballos. Se manda hacia el medio. Romeo. Ahí estaba altura. Vértice del área. Sector derecho de la cancha. La corre Blanche. A ver con esta saque lateral. Ahí para central. Casi un córner al ladito. Incómodo lugar. Por lo menos para jugar. Pelota que viene para Ceballos. Apone el cuerpo. Aguanta la pelota por la derecha. Levanta la cabeza. Juega central ahora. La tiene Ceballos. Mete el centro. Rebota la pelota. ¡Córner! ¡Córner para central! ¡Córner para el equipo de la Costa! 18 minutos 50. De este primer tiempo lo va a hacer efectivo. Lo vemos caminar a Alejandro Pérez. Hacia la pelota. Es caminando tranquilamente. Con una parcimonia. El 8 centralista. Sube José Florito. Se mueven las parejas. Llega también José López. La torre costera. Como le digo yo. Le va a pegar a esa pelota Pérez. Tiro de esquina desde la oreja derecha. De la cancha central que busca. Juegue. Dice el árbitro. Le va pegando Pérez. Centro al área. Abajo José López. También Florito. La pelota que la peina. Un hombre de Esportivo Alumni. Le queda a José López. Meta el centro. Pelota en el área. Sacan. En la media luna. Los hombres de Alumni. La viene a buscar Hernández. Juan Cruz que la va poniendo en juego para Pérez. Otra vez que va jugando. Pérez con la pelota por la derecha. La marca es de Humberto González. Sigue Pérez. Es pelota del central. En este caso lateral. Marca línea. Lateral para central. 19 minutos 40. Pérez sin apuros. Va a buscar la pelota. A ver el saque de manos. Que quedará a cargo del equipo centralista. Pérez con la pelota. Se viene a mostrar también Ceballos. Van jugando de manos. Pelota que va aguantando Hernández. Blanche, perdón. Le queda a Ceballos. Mete el centro. Pelota en el área. Esperaba Juan Cruz Hernández. Sacan la pelota. Valdés que responde de cabeza. La pone en juego nuevamente Martínez. Que va a marcar. Gana. Recupera. Esportivo Alumni. Bien ganó Martínez. Arriba. Salida ahora para el número 8. Facundo Canales. Va peleando Hernández. La lucha. Casi en la mitad de la cancha. Es lateral para el equipo de Alumni. Lo va a hacer Martínez. Va a jugar el hombre de la vincha. Que tiene tarjeta amarilla. Recordamos. Luca Martínez que jugaba de manos. Rebotaba la pelota. Nuevo lateral. Gana metros. Apenas el equipo de Esportivo Alumni. Estamos en 20 minutos y medio. De la primera etapa. 0-0 el partido. Bien por el cuerpo. Era el número 9. Emiliano Pavón. Lo derriban. Ponía el cuerpo. Se va a dar la media vuelta. Se va a ir solo. Le falta contra Pavón. Será tiro libre para el equipo de Alumni. 20 minutos y 50 segundos de la primera etapa. Otra pelota detenida que tiene Esportivo Alumni. Vamos a ver si la sabe aprovechar y marca el primer gol del partido. Vamos a ver cómo se defiende en este caso central. Cuando estaba la jugada por parte que atacaba central el técnico Vicente Lanche. Le estaba dando indicaciones a lo que es la parte de atrás. A la defensa para que no estén descuidados. Advertía a sus jugadores el peligro que estaba generando Esportivo Alumni. Le va a pegar esa pelota previa. Le acomoda el balón. Acomoda la Globa en el sector derecho de la cancha. El número 5 y capitán del equipo y encargado de todas las pelotas detenidas. Estamos en 21 minutos y medio. Le va a pegar previa. Le va a pegar el zurdazo que viene. Pelota en el área. Dubar. Manos de acero para Dubar. Se queda con la pelota cuando el balón venía a su posición. Firme Dubar hasta el momento. Ha tapado una. Bien el arquero. Luego había fallado en una. No terminó en gol. Tuvo suerte. Pero el arquero tiene que tener suerte también. Pelota que va a correr por acá al sector. Alejandro Pérez rebota. La pelota será lateral para el equipo de Esportivo Alumni. Hasta ahora no hemos visto un tiro al arco agresivo ni nada por el estilo. Poco juego. Por lo menos en esta primera etapa Everlongoni que va buscando. La tiene Pérez. Saca Maciel. Jonathan que la va tirando campo contrario. Recupera central. A los pelotazos es ahora. A ver el número 10. La tiene Gabriel Buñón. No la puede dominar. Va corriendo esa pelota. Pavón. Saca Valdés. Pelota que quedará para que venga a buscarla ahora. El hombre de Esportivo Alumni lateral quedó detrás del banco. El balón. 22 minutos y medio. Y va a jugar Facundo Canales. Viene Lucas Martínez. Está solo previal ahí. También se viene a mostrar Longoni. Pelota que va para Ever. Aguantaba Longoni. Se viene el número 7. La media vuelta ahora. Cortaba bien Juan Cruz Hernández. Lateral otro. El tercero para el equipo de Esportivo Alumni Julian de Manos. Balón que viene para que saque Valdés. Le da un pase a Lucas Martínez. Se viene Martínez. Meta el centro de pelota en el área. Se anticipa ahora Emerson. A las manos. Dubar Buñón. Bien que se anticipa a ganar la posición. Y se queda con la pelota. 23 minutos de la primera etapa. Poco y nada hasta el momento. Como decís vos, Rodri. Poco y nada. Y estaba mirándolo muy atentamente a José Florito. Al central. Que tiene el equipo local. Se venía en la carrera ahora Romeo Ceballos. Casi ganaba la posición. La tiene Franco Florito. Ahí está Florito con el tiro. La había pegado con el diario de hoy a la mañana. Florito que le vuelve a quedar la pelota de cabeza. La direcciona para nadie. Está frente a la jugada y la tira a ninguna parte. Salida para el equipo de Alumni. La tiene Martínez. Martínez que la va llegando. Atirando hasta la mitad de la cancha. Va al piso. Valdés. Bien. Ganando esa pelota. Recupera central. Balón largo en el área. A ver con esta. Busca Blanche. El arquero Martín Ferreira se queda con la pelota. El 1 de Esportivo Alumni. Bien Valdés. Por lo menos va con corazón y sangre el número 3 de central. José Alberto Valdés. Sí, el número 3. De buen partido hasta el momento. Tuvo algún encontronazo con Saliba, con Emerson por parte de Esportivo al comienzo del partido. Después como se tranquilizó. Pero va a todo y nada con las pelotas. Lo que te decía de José Florito. Hace la misma tarea que hacía con San Pablo en la Liga San Javierina. Vete al centro. Al medio. Perdón. Ahí está. Se viene Blanche. Buñón que le pega. Desviado a esa pelota. Y córner dice. Un desvío. Entraba Buñón por el medio. Peligrosa jugada. Atento al fondo de Esportivo Alumni. Ahí es porque se mandó central. Sí, Florito el mismo trabajo. Bueno, por eso ha venido aquí. Es de buen jugador al central. Fue el mismo trabajo. Quita y a veces sale jugando. Sale jugando y por ahí también tiene derecho a patear los tiros libres. Tiene buen pie. Hace el mismo trabajo que San Pablo. La primera jugada, la aproximación que tuvo central a los 24 minutos de la primera etapa. Le va a pegar esa pelota. Córner desde la odeja derecha. Se mete bien el centro. El arquero que la ve pasar. Saca esa pelota a Juan Martínez. La manda lejos, muy lejos. A ver con esta pavón que buscaba. La pone en órbita. Bien alta. La mitad de la cancha va a quedar la pelota. La ponía Jonathan Maciel. Queda el balón ahora para central. La tiene a esa pelota de Romeo Ceballos. Iba jugando. Responde de cabeza. La tiene Blanche. Juega la con Buñón que está en el medio. Ahí está Blanche. La media vuelta. Juega el número 9. Brian con el toquecito. La tiene Gabriel Buñón. El toque hacia atrás. Pide en falta. No hay, dice el árbitro. Salida rápida. Desportivo Alumni. Balón para Pavón. Se viene por la derecha. Ahí está Pavón. Va a enfrentar a José Florito. Pavón con la pelota. Sigue Pavón en el área. No lo pueden detener. Levántese. Piden penal en el banco desportivo. Me quedaron dudas en esa, ¿no? Pelota de Franco Florito. Balón largo ahora. Corta desde el fondo Juan Martínez. Responde de cabeza ahora José López. Valón para el equipo de central. Va jugando Pérez. El toque para Valdés. En el fondo le rebota larga. Valdés la tira larga con Hernández. Se complicó solo Valdés en la primera instancia cuando le rebotó la pelota. ¿Qué te pareció Milena esa? ¿Te pareció penal? Sí, sí lo enganchó. Lo derribó. Primero la falta. Buñón para mí fue falta allá al borde del área. Sí, también. Y esta para mí fue penal. La tendría que ver de nuevo, pero casi segura que sí era penal. Sí, porque hay un enganche en lo que es la pierna. Hay un enganche en el jugador de esportivo engancha. Y ahí lo derriba. Y el defensor de central pone el pie para obstruirle el paso. Para mí es penal. Sí, aparte sí. Para mí también el árbitro que no cobró la tiene ahora. Previal y Guillermo que se viene. Previal y con la pelota calle media para él. Meta el centro. Atacaba a esportivo a Lumni. La pelota que termina perdiéndose por el fondo será salida. Para central, 26 minutos y medio de esta primera etapa. Cero a cero el partido. Si fue penal o no, lo vamos a hablar en Gigasport el día miércoles. En Gigasport vamos a analizar lo que dejó el partido. Y más que nada va a ver usted esa jugada. Si fue penal o no, para mí, al golpe de vista. No, rápido. Me pareció que sí. Taboada cerca de la acción. Dijo que no. Siga, siga. Levántese. Salida desde el arco de Dubar. Buñón, campo de esportivo Lumni. Va corriendo esa pelota Romeo Ceballos. Le quedará el balón ahora a Juan Martínez. En el fondo de Lumni. Buena salida de Martínez. Salida del equipo visitante. Campo contrario. Ahora la pelota. Responde José López. Balón que quedará muerto para esportivo Lumni. A ver con esta. Espera Pavón en el área. Se viene esportivo. La marca es, en este caso de central, Alejandro Pérez. El toque al medio. Se queda con la pelota. Ahora Florito sale con una pelota larga para que la tenga Alejandro Pérez. Pérez con la media vuelta. Lo ve adelantado el arquero. Oh, quiso sorprender desde muy lejos el hombre de central, Blanche. En la media vuelta, Brian Blanche. Será salida para el equipo de Lumni. Complicado el número nueve. El número, ¿no? La camiseta. Al golpe de vista, en vez de un ocho, está muy cerrado. Será salida para Lumni. Buena posibilidad y buena intención por parte de esta jugada en central. Vio Pérez a su compañero libre. Le dio el paso para Brian Blanche. Definió muy apurado. Para mí tenía espacio para seguir recorriendo, pero vale el intento. Pavón con la pelota. Juega Pavón. Se venía hacia el medio. Saca desde el fondo Valdez. Quita la pelota central. Venía a buscar a ese balón el hombre de Lumni. Va jugando ahora Canalys. La tiene a la pelota ahora Dubar Buñón en las manos. Cuando iba a buscar Emerson Saliba. Salida quedará a cargo de central. El derechazo del arquero Dubar Buñón que va metiéndola en el campo de Esportivo Lumni. Va aguantándola Romeo Ceballos. Viene Ceballos a buscar. Quitan desde el fondo. La viene a responder Pérez. Le quedará la pelota a Franco Florito. En la mitad de la cancha toca y le da un regalo ahora al hombre de Lumni. Vendrá la pelota para Emerson. Recupera la pelota en el fondo José Florito. Casi se la roba luego a Emerson. Ahora buena salida de Florito. Llega al círculo central. Eleva la pelota. Va corriendo el número siete y está por arriba. Viene el gol. Viene el gol al ladito. No, 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 no. Cuando Romeo Ceballos se enfrentó al arquero. La tiró por arriba Ceballos. Casi tiene el primer regrito de gol central. Gran pase de José Florito. El central, el número dos. Se mandó por el medio. El toque que vino para Ceballos. Y por arriba, por un poquito, se fue al ladito del palo derecho del arquero Ferreira. Milena. Está apareciendo central acerca de los 24 del primer tiempo. Tiene jugadas. Está reapareciendo. Gran pase de Florito. Por eso te decía, hace lo mismo que San Pablo, que tiene estas salidas que vos decís. ¿Qué hace? No, te da un pase certero. Se viene con la pelota central ahora. Juan Cruz Hernández con el balón. La tiene Hernández. El toque que viene para Franco Florito. Central que busca el primer gol del partido. Fuerte vino Facundo Canales contra Hernández. Es para Tarjeta Juez y Taboada. También entiende eso. Tarjeta amarilla para Canales. El segundo amonestado en Esportivo Alumni. El primero fue Lucas Martínez. Ahora Facundo Canales. Los dos con Tarjeta amarilla. Central hasta el momento no tiene amonestados. Tiro libre para Central. Está muy dolorido. El hombre de central. Fuerte le entraron a Ceballos. Ahí lo están atendiendo al hombre centralista. También viene Blanche a hidratarse. Los muchachos que aprovechan a tomar algo de agua. 30 minutos de este. Primer tiempo. Cero a cero el partido. Central que tuvo la más clara. La tiró por arriba. Romeo Ceballos. Y al ladito se fue del palo. Y el hombre en cuestión. Le va a pegar esa pelota a Valdés. José Alberto Valdés. Frente a la pelota al número 3. Dos hombres en la barrera. Colocó Martín Ferreira. El arquero de Esportivo Alumni. Tiro libre para Central. Estamos en 30 minutos y medio. De esta primera etapa. Cero a cero el encuentro. Le va pegando Valdés desde la izquierda. El centro que viene. Pelota en el área. Quitan desde el fondo. Emerson que la pierde. La tiene Florito. El tiro al arco. Ahí está. Hay un desvío. José López adelantado. Pero no Blanche. El árbitro cobra posición adelantada. Porque luego la rechazaban. Ya está para volver. Romeo Ceballos. Salida para el equipo de Esportivo Alumni. Y ahí vemos que volvió a ingresar Ceballos. Después del golpe fue atendido afuera del campo del juego. Ahora volvió a ingresar. Pelota que va a la mitad de la cancha para que la rebote Ceballos. La tiene Hernández. Se ve Hernández hacia el medio. Corta ahora. Previale. La vienen a pelear todo. Florito que gana. La tiene Franco. Se resbalaba luego. Pelota de central. La venía a buscar. Blanche lo derriban a Brian Blanche. Tiro libre para central ahora. Desde los 24 minutos central que ha empezado a jugar un poco mejor. 31 minutos y medio en este caso ahora de partido. 0 a 0 el encuentro. Florito que habla con el árbitro. Quedó golpeado ahí. Quedó golpeado ahí. Blanche. En las cámaras. Martín Velázquez. Llevándole toda la acción. Llevándole toda la acción. Todo el detalle de esa jugada. Ahí vemos que está siendo atendido. Blanche. Brian Blanche el número 9 del equipo de Lacoste. Y el capitán, José Florito, también hablando con el árbitro. El trabajo también que tiene que hacer el capitán. En este caso, está recibiendo la atención, la sanidad. El hombre de central, 32 minutos. ¿A quién ves mejor, Mille? Ahora, ¿cómo va el partido? Está muy, muy parejo. Hasta el momento no tuvimos ataques en estos minutos, en estos segundos de Sportivo Alumni. El mejoramiento de central, desde los 24 minutos hasta ahora, se ha notado y mucho. Generó juegos, generó situaciones. Tuvo la más clara del partido. La tuvo a los 28 minutos con ese gran pase de Florito. Tuvo gran posibilidad. No lo pudo hacer. Pero central ha mejorado y mucho al transcurrir tanto los minutos. Pelota de central, tiro libre. Le va a pegar Valdés al balón. Ya se reincorporó Blanche con un golpe en la zona lumbar. Le va a pegar esa pelota Valdés. José Alberto Valdés frente al balón. El árbitro que da la orden, le tiró libre desde la mitad de la cancha. Pelota que va a caer en el área. A ver, con esta sacan desde el fondo. Le queda Romeo Ceballos. Al cacerío la agarró muy abajo. La mandó al techo de la casa. Despertó a la señora durmiendo la siesta. 33 minutos y medio. Será salida desde el arco para el Sportivo Alumni. Y no quedan muchas pelotas, tampoco quedan dos nada más. Y ahora una afuera y la que está en juego, claro. La salida en el fondo que le hará cargo de Martínez. Le va pegando esa pelota, la va buscando Longoni. Eber que le va peinando. Y va buscando Pavón. Hay falta de José López, dice el árbitro. Cuando salió a cortar el juego. Hay tiro libre para Sportivo Alumni en tres cuartos de cancha. Para mí tenía que dejar seguir la jugada porque los dos fueron con las piernas arriba. Claro, el tema es que se vio que golpeó uno. Por eso creo que cobra la falta. Porque quizás no ha golpeado el hombre de Alumni. Por eso se da tiro libre para el equipo de Sportivo. Irá Previales nuevamente, acomoda el balón. Tres hombres al lado. Dubar Buñón que se puso en el primer palo para poner la barrera de dos hombres. Que es de Gabriel Buñón y de Juan Cruz Hernández. Tiro libre para el Sportivo. Estamos en 34 minutos y medio. De esta primera etapa se aleja Eber Longoni. Se quedará frente a la pelota de único hombre. Previale. Ahí está Guillermo. Mete el centro de pelota en el área. Nadie fue a buscar. Y encima Eber Longoni. Creo que pisó un poco mal. Y por eso quedó sentado en el campo de juego. La salida a cargo de Central desde la meta. Ahí lo ayuda a levantarse Florito. Acomoda. Acomoda el arquero. Le va a pegar Florito. Salida por bajo para que la tenga en la salida Pérez. Jonathan Maciel, perdón. Va a ser que le va pegando la larga por la línea para Romeo Ceballos. Que va buscando. Responde desde el fondo. Saque lateral para Central. Lo va a hacer efectivo Jonathan Maciel. En la mitad de la cancha va a jugar al número 4. A ver con esto. Lo tiene José López atrás. Pero mira hacia adelante. ¿Dónde hay que jugar? Ahí está el saque de manos. Responden de cabeza. Y falta de Ceballos, dice el árbitro. Tiro libre para el equipo de Alumni. 35 minutos 50. Ya casi 36 de la primera etapa. 0 a 0 hasta el momento. Están las cosas. En la tarde de San Javier, domingo de fútbol. Liga Berense. Usted lo viva a través de Xigacom. La pantalla líder en deportes y eventos. En HD, la mejor calidad para que usted disfrute el fútbol. Pida el decodificador en las oficinas de Xigacom. Y puede disfrutar también la Superliga Argentina de fútbol. Balón ahora. Desportivo alumno. El centro que viene. Pelota en el área. Emersión que va a buscar. Duvar Buñón que la custodiaba con la mirada. Veía como se perdía por el fondo. La pelota que toca la red, pero en la cara externa. En el techo casi. Aunque es terco, no tiene techo. La salida para Central ahora. Se ha tranquilizado un poco el partido en esa euforia que tuvo Central a partir de los 24 minutos. Hasta los 30 más o menos. Generando juego. Teniendo posibilidad de gol. La más clara la tuvo a los 28 minutos. Ahora el partido se estancó. Apareció un poquito más de Sportivo Alumni. Pero igual sigue muy, muy parejo. Pelota que va para Emerson. La buscaba Emerson. José López de punta para arriba sacando esa pelota. La va buscando Romeo. Ahí está Ceballos. Se viene Romeo. Le cierran los caminos entre dos. Recupera la pelota. Previale la pone contra el sector zurdo de la cancha. Se manda ahora el hombro Deportivo Alumni. Espera el número 7 Longoni. El centro que viene. Pelota en el área. Le del balón que fue al alambrado detrás del arco. Pelota en la salida será desde la meta para central. 37 minutos 10 de la primera etapa. Como va a Dubar. Le va a pegar José Florito a esa pelota. Con la mano zurda indicando que suban. Le va pegando esa pelota a Florito. Balón que llega hasta la mitad de la cancha. Va buscando Buñón. No, Buñón lo pasó la pelota. La recupera ahora nuevamente. Previale Guillermo que lo pone a correr a Emerson. El arquero que sale. Emerson que va de cabeza a Dubar. Buñón la pone contra el piso y la saca ahora con un bombazo. La pone en órbita. Va corriendo Romeo Ceballos. La pelota que quedará para Previale. El capitán del equipo que abre con el pase corto hacia la derecha. Llegando hasta la mitad de la cancha la tiene Sportivo Alumni. El toque por bajo para que juegue Canalis. Facundo con la pausa. Juega ahora el número 7 Longoni. La recupera Valdés. El toque que viene para Blanche. La deja correr Brian. Se viene por la izquierda Blanche al centro al medio. Pelota que lo buscaban a Romeo. Corta y cierran en el fondo el defensor de Sportivo Alumni. La salida desde la meta. A ver con esta. Responden de cabeza. La tiene la pelota Facundo Canalis. Lo buscaban a Emerson. También a Pavón. Balón que llega hasta la mitad de la cancha. Responden de cabeza. En este caso Previale. Saca la pelota Gabriel Buñón que la va dejando para que la tenga Longoni. Se viene Ever. Abre hacia la izquierda ahora. Ataque Sportivo Alumni. Cierra en el fondo. Quería cerrar. Ahora va a cerrar Maciel. Pon el cuerpo. A ver con esta en la cornisa. La puede perder. Y la perdió. La recupera Sportivo. Pon en el cuerpo. Aguanta la pelota. Tiene el juego ahora Emerson. La deja hacia afuera. Mete un caño. Se venía con la pelota. Y ahora va a sacar a Alejandro Pérez. Esa pelota. La vuelven a perder. No la sacan. Se presta en el balón. La recupera otra vez Pérez. Contra el banderín del córner en el fondo de Central. No hay falta. Dice el árbitro. Sí saque de meta. Central que no pudo sacar esa pelota. Tuvo suerte que no le quedó cómoda a un hombre de Sportivo. Sí. Se complicó solo. Y por eso te decía. El partido estaba parejo. Aprovechó ese momento de lucidez que tuvo Central. Pero ahora volvió a reaparecer el Sportivo Alumni. Volvió a reaparecer el equipo visitante. Generando peligro. A Chica hacia atrás. Central estaba haciendo un juego 4-3-3. Pero fíjate que en esta última jugada. Bajó un poquito a ayudar al número 10. Gabriel Buñón. No porque veía que se complicaba solo. Salida de Central. Le va pegando a esa pelota en el fondo. Jonathan Maciel le viene a quedar a Hernández ahora. En tres cuartos de cancha. No la pudo pescar Hernández. Se bien había hecho el movimiento previale. La tiene Sportivo Alumni. Se viene con el balón Facundo Canalys. Canalys que va. Lo dejaban en camino a Romeo Ceballos. Valdés que no quiere Milonga. Saca la pelota. Está adelantado Blanche. Porque cuando partió la pelota estaba adelantado. Pero luego no participaba. De igual manera el árbitro no levantaba la línea. No levantaba la bandera. Salida desde el fondo. Pelota larga para Blanche. Responde de cabeza ahora Juan Martínez. Pelota de Central la tiene Gabriel Buñón. Fue abajo Martínez. Quitó la pelota. La tiene previale. Juega por bajo. Viene en la mitad de la cancha el equipo de Sportivo Alumni. En tres cuartos de cancha se viene Sportivo. Cortaba a esa pelota Pérez. Va corriendo ahora. Busca Alejandro. Intentar cortar. Desbordan por el fondo. Ahí falta. Dice el árbitro. Falta de Alejandro Pérez. Será tiro libre para Sportivo Alumni. Casi un córner. A dos metros del banderín del córner. 40 minutos ya. Vamos a entrar a jugar los últimos cinco. Y algo más que adicione el árbitro. Algo más. Y está bien cobrada la falta por el árbitro. Le ganaba en velocidad del jugador de Sportivo Alumni. Lo toca sin querer o no. Tiene la intención. Por eso cobra esta falta el árbitro. Podría ser la última del partido. Vamos a ver si abre Sportivo Alumni el marcador. O tenemos que esperar al segundo tiempo. A ver con este tiro libre para Sportivo Previale. Que va a acomodar la pelota. El centro. El tiro libre que vendrá desde el sector zurdo de la cancha. Ahí perpendicular a lo que es el punto penal. Casi. O el borde del área menor. Mejor. Mejor ahí está esa posición. Tiro libre para Sportivo. 40 minutos. 41 ya. Le va a pegar Previale. Guillermo Previale frente al balón. Se vendrá el tiro libre. Atento y con esta. Hay un hombre tendido en el campo de juego. ¿Viste si pasó algo, Mille, ahí? No. A ver. Es el número 8, Pérez. Alejandro Pérez, el hombre que se está levantando ahora. 41 minutos y medio. Tiro libre para Sportivo Alumni. Ahí está Alejandro Pérez en el área menor. Que no sé si acusa un golpe o algo por el estilo. Pero se encienden las alarmas en la defensa del central. El centro que viene al segundo palo. Va pasado. La mete Martínez. Se fue la pelota. Cuando Juan Martínez la metía nuevamente en el área. Mal centro de Previale. Es porque tenía todo de enjambre ahí en el área menor. Pero decidió el segundo palo. Será salida para central. La acomoda del arquero. Dobar Buñón le va a pegar. José Florito le va a entrar a esa pelota. El derechazo que viene. Balón que va llegando al campo. Desportivo Alumni va a responder de Previale de cabeza. Va corriendo esa pelota a Emerson. A ver con esta tiene que sacar Florito. El arquero que grita mía. Dejala. Es por el lado de Dubar. Va a salir Dubar. A ver. Lo tiene a Valdés por aquí. Pero decide el pelotazo largo. Para que se las arregle. Brian Blanche gana la posición. Se viene central ahora. Ahí está Blanche. Levanta la cabeza. Se viene de la punta hacia el medio. Toca ahí. Está para Buñón. En el área. Buscaba la devolución. Le puede quedar a Blanche. Lo derriban. Buñón que va. Y comete falta Gabriel Buñón. Cuando iba a buscar esa pelota. Y Blanche lo derribaron. No fue fino central ahí. Cuando la tuvo Buñón. No pudo filtrar esa pelota. Para Brian Blanche. No pudo filtrarla. Porque no supo hacerse los espacios. Pero buena jugada en conjunto. Por parte de Blanche y Buñón. Se juntaron. Hicieron pared. No salió de la mejor manera. Terminó cometiendo falta. Número 10 de central. Pero bueno. Central ha mejorado. A comparación de los primeros minutos de esta etapa. Donde no generaba juego. Solo tenía en algunos momentos la posesión de la pelota. Y achicaba hacia atrás. Reapareció. Y se está como que amoldando lo que quiere Vicente Lanche. Le pega esa pelota a Martina. Responde de cabeza. Ahora Franco Florito quedará para Pérez. Va jugando Alejandro. Pelota hasta la mitad de la cancha. Buñón que no la podía ganar. La tiene Esportivo Alumni. Vendrá a buscar ahora. Piden falta. Es falta de Pérez. Y tarjeta amarilla. La primera tarjeta amarilla para Central. Mire. Así es. La primera tarjeta para Central. Para Pérez. Alejandro Pérez. El amonestado. Tiro libre para Esportivo Alumni. Estamos en 43 minutos 40. De este primer tiempo. Sin goles hasta el momento aquí en la costa. Aquí en San Javier. La primera ciudad de la costa. Domingo de fútbol. Liga Berense. Le va a pegar previa. Le juega corto ahora. Se ve en Esportivo. Central que nadie lo sale a marcar. El tiro que viene desde lejos. Muy lejos se fue esa pelota. Será salida desde el fondo. Le pegó. Me parece Diego Escándalo. La salida desde la meta. Dubar Buñón que va a acomodar. Y ahora abajo José López. No Florito como hace un rato. 44 minutos 20. Se va a la primera etapa. Le va pegando Florito. Salida desde la meta. Balón que llega hasta la mitad de la cancha. La va buscando Pérez. Que la va peinando hacia atrás. Corre Gabriel Buñón. Va a cerrar ahora Humberto González. Queda la pelota para otra vez para Pérez. Alejandro que viene. Marca de Emerson. Recupera la pelota. Y la tiene González. Va jugando. La recupera Pérez. La toca hacia el medio. Va buscando Juan Cruz Hernández. Pon el cuerpo. No puede. Le queda la pelota a Lucas Martínez. Se viene Esportivo. La pelota que viene hacia el área. Sacan el balón. Le queda Pavón. Ahí está. Las puertas del área. El tiro de Pavón. Están al lado del palo izquierdo. Dubar Buñón que miraba la jugada. Y Pavón que sacó un tiro. Emiliano Pavón se acomodó. Y remató. Pero solo estaba el 9. Solo quedaba el número 9. En este caso no es Cristian Pavón. Es Emiliano. Tuvo la posibilidad Esportivo Alumni. Terminó ahora este primer tiempo. Terminó mejor Alumni que Central. Pero mejor un montón. Terminó el primer tiempo. El árbitro. Que no adicionó nada a los 45 minutos. Bueno, 44 y medio aquí. Sí, 45-20. Terminó la primera etapa. 0 a 0 el partido. Entre Central y Esportivo Alumni aquí en San Javier. Ahora analiza y comenta lo que dejó la primera etapa. Milena Redondo. En la primera fecha de la Liga Berense de Fútbol. En este caso Central. Recibió a Esportivo Alumni en un primer tiempo. Donde lo salió a buscar en la primera jugada nada más. El equipo visitante. Se hizo dueño de la posición de la pelota. Jugó. Generó complicaciones. Generó aproximaciones al arco de Dubar Buñón. No con la suerte de poder convertir. Porque el primer tiempo terminó empatado en 0. Tuvo posibilidad Central. Pero ha mejorado mucho. A partir de los 24 minutos hasta los 30. Mejoró. Después se emparejó un poquito el partido. Volvió a aparecer el equipo visitante. Y se puso parejo. Para mí el resultado hasta el momento es justo. La más clara de Central la estuvo a los 28 minutos. Con el pase de Florito para Ceballos. Y también a los 25 tenemos la duda si fue penal o no. Hay que ver. Luego lo vamos a ver en Giga Sport. El miércoles como siempre. Ahora vamos a ir a una pausa. No se mueva. Quédese. Porque hay más segundo tiempo. Hay más fútbol de la Liga Berense. Entre Central y Esportivo Alumni. Recuerde 0-0 hasta el momento. El encuentro a una pausa. Y ya volvemos. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros. Tu compañía. Productores asesores en San Javier y Zona. Efraín y Luciana Simil. Matrículas 41.544 y 73.343. Agencia en calle Doctor Tiscornia 1853. Teléfono 0-3405-424-508. Servicio integral. Todas las soluciones para su empresa en un solo lugar. Servicios contables a cargo de los contadores públicos nacionales. Cecilia Benavides, Mauro Kogel. Gestoría del Automotor. Mandataria Mónica Piguín. Servicios Inmobiliarios. Corredor Inmobiliario Jorge Piguín. Servicios Previsionales. Doctora María Gabriela Farías. Servicio integral. Todas las soluciones personales, comerciales o empresariales. Núñez y Burges 2143. Teléfono 03-405-154-03-549. Super Avenida. Su supermercado super, super. Recorra nuestras góndolas y encuentre los mejores precios en comestibles, lácteos, bebidas, con y sin alcohol. También artículos de bazar y perfumería. En nuestra carnicería, las mejores carnes y pollos al mejor precio. Nos preocupamos por tu economía. Por eso, también te ofrecemos verduras directas del mercado y una deliciosa línea de panificación propia, con especialidades imperdibles. Usted ya nos conoce. Somos el autoservicio de siempre, con la mejor atención y un enorme surtido. Podés pagar con todas las tarjetas. Los esperamos en General López e Independencia. Llámenos al 0-3405-424-748. Super Avenida. Su super, super. Alfer, tienda y mercería. Toda la moda informal para chicos y grandes. Ropa de trabajo, talles especiales y un amplio surtido en blanco para el hogar y mercería. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. También créditos con recibos de sueldos y estamos adheridos al plan Ahora 12. Y si tu compra la pagás en efectivo, te hacemos un 10% de descuento. Alfer, tienda y mercería. Te esperamos en General López 942, con la más cálida atención. ¿Está pensando en muebles, electrodomésticos, artículos para el hogar? Bodrone. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo para su casa. Bodrone. Atendemos tarjetas Argenta, 10% de descuento. Plan Ahora 12, 12 cuotas sin intereses con todas las tarjetas de todos los bancos. 24 cuotas con tarjetas Credit Fiar. Vení a Bodrone. Vas a encontrar lo que tu casa necesita. Independencia 1871, teléfono 424 075. Distribuidora Mainet, representantes en San Javier y zona de cervezas Quilmes, Santa Fe y Schneider. También de las marcas Baggio, Sierra de los Padres y de agua saborizada Marca Vida. Reparto a domicilio y abastecimiento de negocios con los mejores precios en todos nuestros productos. Y como siempre, te ofrecemos agua vital, pura y natural para toda la familia. Producida cuidando los más altos controles de seguridad e higiene. En sus presentaciones, de 12 y 20 litros con bidones retornables. Para negocios, empresas u oficinas. Dispensar frío-calor. También soben sifones, con distribución a toda la ciudad. Hacemos atención de grandes eventos. Te esperamos en la esquina de las avenidas. Hipólito Yrigoyen y Teófilo Madrejón. Teléfono 03405 424 596. Distribuidora Mainet. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. La mejor calidad en carnes de ternera y novillo. También especialidades en cerdos y todo en pollos. En nuestro local, encuentre toda la línea de panificación de Super Avenida, con productos de primera calidad, pan, bizcochos y todo para el mate. En El Colito, los esperamos con excelente atención y se puede pagar con todas las tarjetas de crédito y débito. Ofertas todos los días y cortes seleccionados para todos los paladares. Carnicería El Colito. De lo bueno, lo mejor. Los esperamos en la avenida Hipólito Yrigoyen 1972, frente a la cancha de Huracán. Muy bien amigos, luego de la pausa comercial estamos preparados nuevamente para disfrutar lo que será la segunda mitad entre Central y Esportivo Alumni. En esta tarde ya ahora soleada, ¿no? El sol pega fuerte y bastante. Estamos en pleno otoño. Pero temperatura, a ver, ya voy a revisar, ¿no? Para que ustedes hagan una idea cómo está el clima en este momento cuando usted va al partido. Pero unos 25 grados y una térmica de también 25 en este momento del partido, de la hora también, en el descanso. Vendrá el comienzo de lo que será la segunda parte. Vamos a ver a Esportivo Alumni desde la mitad de la cancha para seguir con el comienzo del complemento. A ver, se vendrá el arranque del segundo tiempo. Los arqueros acomodados, los líneas. Bueno, uno aquí ya estará listo. El árbitro que va a poner su cronómetro en cero se vendrá al comienzo de la segunda parte. Arrancó el complemento y lo vivís a través de GigaCom. En HD, en alta definición, para llevar el fútbol de la Liga Berense y todos los eventos de la zona. Cero a cero está el partido central y Esportivo Alumni. Rebota la pelota, era... Desportivo, pero bueno, no importa, juegue. Pelota de Blanche, el toque que viene para Buñón, la va dejando al costadito. La tiene ahora Ceballos, Romeo con la media vuelta, dejó bien dos hombres en el camino. Pelota que viene en las puertas del área, la tiene central Gabriel Buñón. Ahí está, la levanta, traba, pierde ahora. Saca Martínez, central que arrancó enchufado en la segunda parte. Va buscando esa pelota, Valdés. Jugada peligrosa, pierna en alto. Tiro libre, salida para Esportivo. Milena, central salió con toda. Por poquito no le quedó filtrada la pelota a algún jugador libre por ahí en el medio. Sí, aprovechó esa jugada, se encontraron los jugadores de central. Se enredaron un poquito porque estaba toda la defensa de Esportivo metido en el área. Y se realizó un cambio en el entretiempo en el equipo visitante. Ingresó el número 15, Valentín Paiva. Y se retiró todavía, no pude sacar cuenta quién se fue de Esportivo. Pelota ahora, va buscando Romeo Ceballos. Hay falta contra el número 7, se da tiro libre para central. Tiro libre en el comienzo del segundo tiempo. Un minuto 10 de juego. El que se fue me parece que es el número 11. Eh, a ver. Gustavo Matiach. Aquí sí, me parece que sí, está Pavón, está Emerson. Emerson, como el actual jugador de Corinthians de Brasil. El Corinthians que juega con el rojo en la semana, Copa Libertadores. Sí, ingresó el número 15, Valentín Paiva. Y se fue el número 11, Gustavo Matiach, en el equipo visitante. Le va a pegar Pérez esa pelota. El tiro por arriba. Se fue el tiro de Alejandro Pérez. Por arriba del caño superior del arquero Ferreira. Será salida para Esportivo Alumni. Va a acomodar. El arquero le va a pegar Juan Martínez a esa pelota. Dos minutos de juego de este segundo tiempo. Martínez que le va a entrar a esa pelota. Se vendrá el zurdazo del 6. Ahí está Martínez, el zapatazo que viene. Regala la pelota a ver si la puede aprovechar central. Balón que tiene nuevamente Romeo Ceballos. Ataca al equipo de la costa. Blanche, perdón, en este caso. La busca Brian Blanche. Rebota la pelota desde Esportivo Alumni, dice el juez. Cerquita de la jugada, marca que es de la visita. Va jugando de manos ahora Humberto González. Saca la pelota desde el fondo. Previale. Balón que viene para que la pesque. Casi la ganaba Florito. Le va a quedar ahora Romeo Ceballos. Se viene central por calle media. Avanza Ceballos por el sector derecho. El centro que viene. Pelota en el área. A ver con esta. Busca Blanche. Sacan la pelota. De cabeza la va dejando Pérez. La domina nuevamente Romeo Ceballos. Busca y busca central. Tres cuartos de cancha. El toque que viene nuevamente para Franco Florito. La filtra hacia el medio para Ceballos. No se la pudo llevar. A esa pelota Ceballos la tiene Previale. Salida desde el fondo. Para el equipo de Alumni tiene que devolver de cabeza. Valdés devuelve hasta la mitad de la cancha. Fallaba Pavón. También Martínez. Gana central. Hay falta de Buñón. Claro. Empujoncito ahí. Tiro libre para Esportivo Alumni. Tres minutos del segundo tiempo. Ahora sí vemos al central que vimos en el primer tiempo. Pero alrededor de los 24, los 30 minutos de la primera etapa. En este segundo tiempo reapareció con todo central. Generó dos situaciones de gol que complicaron a lo que es Esportivo Alumni. Alumni, el equipo visitante, entró medio dormido. Pero no hay que descuidarse. Tiro libre para Esportivo. Le va pegando esa pelota Previale. El centro que viene va a caer en el área de un bar que sale con los puños. Puños de acero para sacar esa pelota. La tiene Juan Cruz Hernández. La réplica de central. Llegando hasta la mitad de la cancha de transporte Hernández. La marca es de Martínez. Sigue Hernández. La pierde Juan Cruz. Fue a chocar contra Martínez. Se perdió la pelota. Venía a buscar Franco Florito para intentar ganar esa pelota. Será balón rebotado. Lateral es de Esportivo Alumni. Lo va a hacer efectivo Lucas Martínez que tiene tarjeta amarilla. Recordamos. Está amonestado. El número 4 de Esportivo. Va jugando de manos para que la tenga Facundo Canales. Otro amonestado también. El centro que viene al área. Con el pecho se bajaba. El centro de gravedad. Florito para sacar la pelota. Ahora van buscando. Atención con esta blanche. Responden de cabeza. En el fondo sacaba Escándalo. Pelota que quedará para que la tenga Ever Longoni. Longoni con el pase corto. Ahora en la salida para Martínez. Se viene por la derecha. Esportivo. Gana Juan Cruz Hernández ahora. A ver con esta central. La tiene Hernández. Lo derriba Martínez. Tiene tarjeta. Tiene tarjeta. Y se va. A ver. Se va. Se va. Se va. Con 10 jugadores. Se queda el equipo de Esportivo Alumni. Le dije hace un ratito. Tiene tarjeta amarilla. Lucas Martínez. Y ahora expulsado el 4. El chico de la vincha. Con la venda en la cabeza. Expulsado con 10 jugadores. A ver si se abre otro partido ahora. Ahora sí. Tiene gran posibilidad central de ir a buscar el partido. Marcar el gole que le pueda dar la victoria parcial. Y por qué no definitiva del partido. Se fue expulsado hace instante nada más. Lucas Martínez. El número 4 de Esportivo Alumni. El otro amonestado con amarilla es Facundo Canalis. Y en central el único amonestado es Alejandro Pérez. Va jugando rápido. Central de Tiro Libre la desjuega Florito. Para que la tenga ahora al centro de Valdés. Que viene pelota en el área. Busca Blanche. Saca desde el fondo Martínez. Responde de cabeza ahora Diego Escándalo. Salida de Esportivo Alumni. Responde Valdés. Recupera la pelota central. La tiene Buñón ahora. Gabriel que la buscaba. Se olvidaba la pelota. Salida rápida. Dubar. Que vuelve tras sus pasos para quedarse con el balón. Central que va a salir desde el fondo. Y se levanta el aliento ahora del agente centralista. La tiene a esa pelota Jonathan Maciel. Maciel que juega corto con Florito. Florito que transporta la pelota. Sigue hasta la mitad de la cancha. Florito con el toque por bajo. Se anticipa ahora para quitar González. Con la pierna en alto. Fue peligrosa la búsqueda del hombre de Esportivo. Viene el cabezazo. A ver con esta. Gana Pavón. Se viene Pavón por la izquierda. Avanza Emiliano. El toque al medio. A busca Esportivo Alumni. La tiene Emerson. La siguen abriendo hacia la derecha. Se anticipa y saca Valdés. A esa pelota la manda el campo de Esportivo. Responde desde el fondo nuevamente Humberto González. Saca ahora hacia el costado Jonathan Maciel. La tiene a la pelota Valdés. Sacó desde lejos. La recupera Previale. Previale que la va poniendo lejos. José López que responde de cabeza en el fondo de central. La tiene Maciel. Jonathan que le va pegando esa pelota. La va corriendo ahora. El número 7 Ceballos. Busca nuevamente a Romeo. Se manda Ceballos de la punta hacia el medio por el sector derecho. Ahí está jugando con Blanche la media vuelta del número 9 fuera del área. El toque que viene para Buñón en la media luna. Gabriel Buñón que la rebotó mal. Sigue ahora el peligro. Hay falta de Ceballos contra Everlongoni. Tiro libre para Esportivo Alumni. Y hay tarjeta Milena. Hay tarjeta amarilla para el número 7 de central. Romeo Ceballos. El segundo amonestado para central. El único amonestado en la visita de Facundo Canalis. Porque hace instante fue expulsado por doble amarilla Lucas Martínez. Tiro libre para Esportivo. Se está preparando un cambio en Alumni. Va a ingresar el número 16 Walter Espesot. Y en central también. Se vendrá Espesot a la cancha. A ver quién se va. En el equipo de Alumni. Siete minutos veinte. Del segundo tiempo cero a cero está el partido. También se viene con la número 11. Ahora sí, Enzo Maciel. En central. Se va a retirar en central Gabriel Buñón con la número 10. Y va a ingresar el número 11 Enzo Maciel. Ingresó Maciel a descansar Gabriel Buñón. E ingresa Walter Espesot. Y se va el 7. Y se va el número 7. Eber Longori. El cambio en el equipo de Esportivo y el cambio en central también. Ingresó Enzo Maciel como les digo. Tiro libre para Esportivo desde el fondo ahora. Le va pegando Martínez. Balón que va a campo de central. Va a intentar sacar esa pelota. Y saca Valdés. La tiene Franco Florito. Queda rebotada luego. Es de que daba la pelota en previale. La tiene central Juan Cruz Hernández con la pelota. Llegando a la mitad de la cancha. Transporta Hernández. La tiene ahora. Romeo Ceballos. Le rebota como en una pared de la pelota. La tiene Ceballos ahora. Círculo central para él. El toque por abajo para Hernández. A un toque con Ceballos. Ahí está Romeo. ¡Falta! Tiro libre. Falta de Diego Escándalo. Tiro libre para central. Y tarjeta amarilla. Va el cartón amarillo. Ahora Escándalo el número 2. Escándalo. Diego Escándalo el número 2. De Esportivo Alumni. Amonestado tarjeta amarilla. Tiro libre para central. Lo veo mejor en este segundo tiempo. 8 minutos 40 del segundo tiempo. Le va a pegar Pérez. Parece. Ahí hay tres jugadores. Pérez, Valdés y Florito. A ver con esta. Pérez que toma carrera. Le va a pegar el número 8 a la pelota. Alejandro Pérez. Uno, dos, tres, cuatro hombres en el vallado. Colocó el arquero Ferreira. Martín Ferreira. El juez que da la orden. Se viene central. Le tiro de Pérez. Arriba, cerquita del caño superior. Izquierdo del arquero Ferreira. Será salida para Esportivo Alumni. Bombazo del número 8. Por poco se fue arriba. Buena intención por parte del jugador de central. En este segundo tiempo reapareció central. Está jugando bien. Generó situaciones de gol. Está un poquito mejor en esta segunda parte que Esportivo Alumni. Gana la pelota Romeo Ceballos. Gana la posición por la derecha. Sí viene Romeo. Lo derriba. Humberto González que no tiene tarjeta amarilla. A ver si la sacan todos. Central le pide la tarjeta. Fuerte fue contra Romeo Ceballos. Cuando desbordaba por el sector derecho. Le pide la tarjeta a José Florito. Fuerte, fuerte. Fue Humberto González a cortar. Ahí tiro libre para central. Que está más enchufado esta segunda parte. Diez minutos ya de juego. De la última mitad. Florito que lo manda para allá. Vaya para allá le dicen los dos. Y después lo mandó a Diego Escándalo. El duelo de centrales. Es el dos y el dos de Esportivo. Le va a pegar a ver a esa pelota Alejandro Pérez. El número ocho que recién se tiró el tiro libre. Por arriba fuerte. Ahora tendrá este tiro libre desde el sector derecho. Dos hombres en la barrera. Coloca Ferreira. Busca central la apertura del marcador. Primer fecha de la Liga Berense. Le va a pegar Pérez. El centro que viene. Pelota en el área. La van peinando. Sacan desde el área. Le queda el balón ahora. Romeo Ceballos va jugando el tiro de Valdés. Ahí está el arquero Ferreira. Que controla en dos tiempos. El tiro de Valdés de aire. La agarró y apenas tuvo para prenderle bala. Sacó el tiro. Tiene que aprovechar central este momento. Vamos 10 minutos de esta segunda etapa. Y es todo por parte de central. Han mejorado mucho lo que es en juego el equipo de Vicente Lanche. Juan Cruz Hernández que metió el pelotazo largo. Lo iban buscando a Blanche. Brian que va buscando. Es pelota de Esportivo. Marca en línea. 11 minutos 20 del segundo tiempo. Va a jugar desde el fondo ahora. Escándalo. El saque de mano. La regala. La recupera central. Por el sector derecho. Va buscando a Blanche. No la pudo capitalizar esa pelota perdida por parte de Alumni. La tiene ahora central. La tiene Pérez. Juega Alejandro Pérez que va a jugar por abajo. Rebota la pelota en el hombre de Alumni. En el número 10, Emerson. Y es pelota de central lateral. 11 minutos 40. Lo va a hacer Pérez. Efectivo. Lo tiene Jonathan Maciel atrás. Y Enzo Maciel. Allá muy lejos al número 11. Juega Pérez. Pelota para Romeo. Ahí está Ceballos. La devolución tenía para darse vuelta e ir. Pero no. No se dio cuenta. De que estaba muy solo. Rebota la pelota. Saque de manos. La tiene Martínez. La pone lejos. De punta para arriba. Saque si quiere ganar. Responde José López con el muslo. Cabeció hacia su muslo. Y luego la pelota igualmente salió lejos. La viene a buscar a esa pelota. El número 15. Paiva. Valentín Paiva. Ahí estaba corriendo. Paiva. José López que lo cierra abajo. Le corta el juego. Se da lateral. Emerson que pedía la falta. Es lateral, dice Taboada. Juegue. El saque de manos. 12 minutos y medio. Van jugando de manos. A ver con esta. La tiene esa pelota González. Humberto que mete el enganche. Ahora al centro. Pelota en el área. Saca central desde el fondo. Le queda la pelota. A Paiva. Valentín que busca. Valentín que le cierran los caminos. Salida para el equipo de central. La tiene Blanche. Bryan que intentó tirar un lujo. La tiene Paiva. Ahora el toque para que venga a buscar nuevamente Previale. Balón de Blanche. Bryan que toca hacia el medio. Se viene el centro de la hora. Franco Florito en la mitad de la cancha. Lo va abriendo hacia la izquierda. Para que la tenga Juan Cruz Hernández. Tiene campo para avanzar. Juan Cruz que juega por bajo. No llega Enzo Maciel. El chico que hoy estuvo en la reserva quizás. El cansancio de haber jugado hoy. No le permitió llegar a esa pelota. Salida para el equipo de Esportivo Alumni. Salida desde el fondo. Desde la meta. Bien central en esta jugada. Progresó mucho lo que es en este segundo tiempo. Creo juego. Creo situaciones. Complicó Esportivo Alumni. Todavía no se pudo encontrar el gol. Pero todavía queda mucho tiempo. Vamos 13 minutos. Y se realizó un cambio en Esportivo. Ingresó el número 14. Emanuel Vargas. Y se fue el número 10. Emerson Saliva. Emerson Saliva que se retira. En el equipo de Esportivo Alumni. Ingresó Emanuel Vargas. En la visita. Pelota que viene hasta la mitad de la cancha. La van a buscar Vargas. Justamente el hombre recién ingresado. Vargas que pone el cuerpo. Se viene el número 14. Ahí está jugando Emanuel. Emanuel con la pelota. No lo puede detener. Valdés busca Vargas. Pone el cuerpo. La carrocería para proteger esa pelota. Hay falta. Tiro libre contra el número 14 de Esportivo Alumni. Tiro libre para la visita. 14 minutos 20 de este segundo tiempo. 0 a 0 están las cosas. A ver quién golpea primero en el partido. Le va a pegar a esa pelota Vargas. Tiro libre para la visita. Dubar Buñón que acomoda. Estira la línea del obseye al borde del área grande central. Le va a pegar Vargas. Ahí está el juez que da la orden. Vargas que meta el centro. Pelota al área. Fallaba Pérez. Le tiene la pelota. Ahora Valentín Dubar. El tiro de Valentín Paiva. Bien Dubar Buñón que respondió. Un quemazo recibió el arquero. Tiene la pelota. Ahora Esportivo. A ver si la puede ganar Brian Blanche. Salida ahora en la media vuelta de Humberto González. Rebota la pelota. Bien Dubar Buñón respondió ahí. Lo tuvo Esportivo en esta posibilidad. Muy bien el arquero Dubar Buñón. Tanto en la primera etapa y ahora con este remate que salvó su haya. Un jugador para destacar en central. Tanto en el primer tiempo como ahora Juan Cruz Hernández. El número 3 está jugando un partido. Falta contra Pavón. Tiro libre para Esportivo Alumni. Le va a pegar parece ser Valentín Paiva. Ahora agarró la pelota de Manuel Vargas. Lo mandó a Paiva lejos. Está cerquita para tocar Previale. Que en ese segundo tiempo no se ha encargado de la pelota detenida. Le va pegando Vargas al centro que viene. El arquero que sale. Domina Dubar Buñón. Se queda con la pelota el 1 de central. Salida rápida para que la tenga Juan Cruz Hernández. El toque que viene por el sector izquierdo. Ahí Romeo Ceballos que la esperaba detenido. Había que ir a buscar la pelota. El toque al medio. Franco Florito que la gana. La tiene Hernández. Otra vez con Florito. Levanta la cabeza. Franco va jugando para que la busque. Romeo Ceballos saca desde el fondo Escándalo. Balón que vendrá otra vez a tres cuartos de cancha para que la tenga Esportivo Alumni. Se viene Vargas. Emanuel con la pelota. Lo derriban. Falta tiro libre para el equipo de Esportivo Alumni. 16 minutos 20. Tiro libre para la visita. Volvió Esportivo Alumni. Se despertó en este segundo tiempo a los 16 minutos. Ahora lo está complicando un poquito a central. El partido está muy, muy, muy parejo. Vamos a ver cuál de los dos equipos sorprende y marca el gol y marca diferencia. Veremos a ver quién sorprende. Tiro libre. Tiro libre le va a pegar a esa pelota Previale. Le va a pegar Previale al balón. Guillermo Previale, el número 5, el mediocampista de Esportivo. El juez que da la orden. Le va pegando Previale al centro que viene. Pelota en el área. Se va abriendo Martínez que busca. Sale Dubar. Ahora quedó caído. Dubar que vuelve a su posición. Venía a buscar Valentín. Corta Maciel. Enzo Maciel que llegó a cerrar la pelota. Será córner para Esportivo. Alumni que va buscando. Le va a pegar Valentín Paiva esa pelota. El centro que va a caer. Paiva que le va pegando desde el sector zurdo de la cancha. Fallaban todos. La tiene Emerson. La deja hacia afuera. Ahí está. Sacaba el tiro. El remate Previale. Le cerraban los caminos. Pelota de Esportivo. La tiene Vargas. Ataca y ataca. Quiere el primero de la tarde. Ahí está Vargas. Toca ahora. Hacia afuera. Se viene Esportivo. Casi queda la pelota para Emerson. La tiene Central. Va buscando Brian. Busca el número 9. Ahí va buscando nuevamente Ceballos. La deja para Enzo Maciel. La devolución de Ceballos. Pisaba la pelota. Fue fuerte abajo. No es bien falta. Dice el árbitro. Enzo Maciel con el juego por la derecha. Se viene Central. Ceballos que va buscando. Rebota la pelota lateral para el equipo. Costero. 18 minutos de este segundo tiempo. 0 a 0 está el partido. Va a jugar de manos Pérez. Alejandro Pérez que va jugando con Jonathan Maciel. Le rebota la pelota. Casi la pierde increíblemente. Pero es lateral para Central. Balón para Pérez. Va a jugar Alejandro. El saque de manos que viene para Romeo Ceballos. Ahí va Ceballos. Le queda el rebote a Pérez. Pelota de Central por la derecha. Protege la pelota. Busca la falta. No hay falta. Ahora a ver desde el piso. Ceballos. Hay falta. Ahí es el árbitro. La cobró luego. A ver. Tabuada. Pero Ceballos tenía para jugar. Tenía espacio. Pero buscó la falta. Finalmente. Trabajoso. Le costó conseguir la falta. Porque no le cometían la falta. Claro. No le cometían la falta. Y le iban a cobrar a él retención. Por cubrir mucho tiempo lo que es la pelota. Tenía opción de pase hacia atrás. Pero quiso seguir la jugada individual. Consiguió la falta. Así que vamos a ver qué pasa. Le va a pegar esa pelota al centro. Que vendrá el tiro libre para Central. Le va pegando Pérez. El centro que va cayendo en el área. Sacan la pelota. Le pega a Ceballos. Como viene. Es Brian. En este caso. Quiso. Brian Blanche. Quiso sorprender. Corre. Que te corre. En el fondo. Cerró. Venía a buscar. El número 9. Pavón. Es pelota de Esportivo Alumni. Será saque lateral. Para la visita lo va a hacer efectivo. Valentín Paiva. Que tuvo un remate hace un rato. Tiro libre para Esportivo. Valentín Paiva. Como les digo. Tuvo un tiro. Un quemazo a Dubar Buñón. Que respondió bien el arquero de Central. 19 minutos 40 de la segunda parte. Le va a pegar Valentín. Le está hablando algo Humberto González. Le pasa al lado González. En el centro que viene de Valentín. Velota en el área. Buscaba a Emerson. Velota que sale rebotada. La va buscando Brian Blanche. Ni nada. Porque no la pudo ganar. Ni fue a buscar. Ni a intentar robar. Busca ahora. Responde Escándalo desde el fondo. Nuevamente por dos Escándalo. Enzo Maciel mordida. La agarra esa pelota. Casi la gana Vargas. La tiene Central ahora. Pelota en el fondo para Pérez. Rebota el balón. La tiene Central. Va a jugar de cabeza. Jonathan Maciel busca Pérez. La manda lateral. Lateral para el equipo de Esportivo. Lateral que lo va a hacer Humberto González. Lo va a hacer efectivo. Saque de manos para el equipo de Esportivo. La media vuelta que vendrá. La tiene Valentín Paiva. Se la había ido a la pelota. Y por eso es saque de manos para Central. 20 minutos 40 del segundo tiempo. 0 a 0 está el partido. Primer fecha de la Liga Berense a través de Gigacom. El fútbol y los eventos. Todas las ligas. En este caso la Liga Berense. Primer fecha. Responde de cabeza ahora. Humberto González. Sacaba desde el fondo. La tiene el equipo de Esportivo. Esportivo Alumni en la mitad de la cancha. A ver con esta. Va buscando Pavón. Quería desprendarse Pavón. Le cometen falta. Juega rápido Esportivo. Pero no, dice el árbitro. Venga aquí. Juega acá. Tiro libre para Esportivo Alumni. Entró en una meseta Central ahora en 21 minutos de la segunda etapa. Está tomando protagonismo Esportivo Alumni. Está haciendo todo lo posible para poder convertir el gol. Se está defendiendo Central. Se volvió a pagar a los 21 de la segunda etapa. Le va a pegar Previale. Guillermo Previale al balón. El número 5. El capitán del equipo. Y está bien el centro. Pelota en el área. Saca Valdés. Responde de cabeza. En este caso el hombre de Central. Salida rápida ahora de Hernández. Llega hasta la mitad de la cancha. La marca es de Vargas. Lo va a cortar. Sigue Hernández. No lo pueden parar. Sigue Juan Cruz. Ahí está el toque. Le tira el gol. Central. No pudo conectar. Romeo Ceballos. Estaba en posición adelantada de igual manera. Una de las mejores jugadas de Central. En ataque contra golpe. Que ha tenido en el partido. Y tarjeta amarilla para Vargas. Pero por poco no llegó Romeo Ceballos. Ni a tocarla. Ni a menos a dominarla. Buena jugada por parte de Central. Volvió a revivir con esta jugada. Esta que hace instante nada más el mejor jugador del partido. Hasta el momento es Juan Cruz Hernández. El número 13 por parte del equipo de Central. Y también en esta jugada fue amonestado. Emanuel Vargas. Tarjeta amarilla. El cuarto para Esportivo Alumni. La va a buscar Vargas. Saca Valdés desde el fondo. Pero la agarró Mordide. Por eso se va a laterar la pelota. Será lateral para el equipo de Esportivo Alumni. 22 minutos y medio de este segundo tiempo. 0 a 0 el partido. La tuvo a Central. Le faltó ser un poco más fino. Para darle hilada a final ahí en el ataque. La va aguantando Vargas. Se viene Manuel con la pelota. Avanza por la derecha. En frente a la marca de Valdés. Se viene Vargas. Filtra la pelota. Cortaba ahora el juego. Juan Cruz Hernández. Sálida de Valdés por el sector izquierdo. No la pudo dominar Romeo Ceballos. Va corriendo Ceballos. Sigue aún falta. Comete falta número 7. Cuando quería pescar la pelota en el fondo de Esportivo. Será salida para la visita. Le va a pegar Martínez. Desde el fondo. A ver. Va con el tiro largo Martínez. Busca Pavón. Responde de cabeza Valdés. La corre Vargas. La recupera Hernández. La tiene Central. Juan Cruz y la pelota. El toque que viene para Franco Florito. Mitad de campo propio la tiene la pelota Central. Peligroso lugar para perderla. Pero Vargas venía a trabar. Es de Central. La hizo Vargas. Ahora vendrá a hacerlo al lateral. Valdés. Juega de mano Valdés. Va aguantando esa pelota Romeo Ceballos. Sigue Ceballos. Rebota la pelota. La tiene Florito. Cámbiala de lado. Cámbiala de lado para limpiar el juego. A ver. Franco que toca por bajo para José Florito. Este se manda. Se viene Florito. El toque que viene hacia la derecha para que reciba la pelota. Ahora Jonathan Maciel. Maciel con la pausa. El toque por bajo para Enzo Maciel. Va Enzo. Corre esa pelota. Y falta. En ataque. Cobra el árbitro Taboada. Gustavo Taboada cobra falta en ataque. Y tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Enzo Maciel. El número 11 de Central. El tercero. Será tiro libre para Esportivo Alumni. Están atendiendo un hombre de afuera. Contra el paredón casi. Es Humberto González. Le va a pegar Martínez a la pelota. Estamos en 24 minutos 40. Ya casi 25 de la segunda parte. Sin goles hasta el momento. Le va a pegar a esa pelota Juan Martínez. Balón que viene a tres cuartos de cancha. La va a ganar Pavón frente a José López. José López que luego desde el piso quitó la pelota. La corre ahora Previale. Ganó a esa pelota bien. Espesor le quedaba Previale. La ponía en juego hacia adelante. Cortaba el juego ahora. Jonathan Maciel va a responder de cabeza. Resta desde el fondo Valdés. Pelota que quedará para Esportivo Alumni. No porque la tiene José López. López que la va tirando para que la tenga Jonathan Maciel. Alarga con Enzo Maciel en la mitad de la cancha central. Y la pelota alarga ahora por el sector derecho nuevamente. Se viene Pérez. Desborda. Cierra Humberto González. La manda al lateral. Corner dice el árbitro. Pero es pelota del central. 25 minutos y medio. De este segundo tiempo va Alejandro Pérez. Ya está para patear el córner. Pero hay un jugador de Esportivo. Se está dando los botines, los cordones. Y otro número 5. Previale está tirado en el círculo central. Pavón que se acomoda el botín. Se sacó el botín zurdo. Y ahora se lo está poniendo nuevamente. Y Previale. Ahí en el campo de juego. Ingresa la sanidad. A todo esto 26 minutos del segundo tiempo. Cuando se recupere Previale se va a jugar el tiro de esquina que caerá del sector derecho. Ahí está recuperado Previale. Que ya va a defender. Central que busca el gol. El primer gol del partido. Para ponerse a ganar. 26 minutos 50. Le va a pegar. Se vendrá el córner desde la derecha. Le va a pegar Pérez. Alejandro Pérez. Oreja derecha de la cancha. El juez quedó la orden. Ahí está el derechazo de Alejandro. El centro al área. Buscaba Maciel. La pelota que queda muerta en el área. La busca ahora Valdez. Ahí está. El balón que sale rebotado. La tiene Brian. Brian. Brian Blanche. El número 9. Una masita. El pase al medio. Se intentó el pase y se quiso rematar aún más. Central que no pudo capitalizar ese córner. Central que no pudo capitalizar ninguna de las posibilidades claras que tuvo. Más que nada al final del primer tiempo y ahora en el arranque del segundo tuvo muchas posibilidades. No tuvo la cuota de suerte. Por eso el partido sigue 0 a 0. Parejo por momentos. Cada equipo tuvo su protagonismo. Pelota que va a las manos ahora de Ferreira cuando quería jugar Alejandro Pérez. Salida desde la meta para Esportivo Lumni. 27 minutos y medio. Balón que vendrá para Manuel Vargas. La marca es de Valdez. Gana Vargas. Se la va llevando Vargas. Ahí la va perdiendo ahora el hombre de Esportivo Lumni. Recupera la pelota central. Quedó Franco Florito a mitad de camino porque Previare gana. Salió entre dos hombres. Buena jugada del número 5. El toque que viene para Valentín Paiva. Cierra Jonathan Maciel. Por poco Dubar que sale fuera del área. Va Dubar. Ahí está. Pisa la pelota Dubar. A ver con esta. Casi la gana Valentín Paiva. Diga que estaba Jonathan Maciel. Y lo llama el árbitro al arquero. ¿Qué le saca? ¿Tarjeta? Tarjeta amarilla para Dubar. Amarilla para Dubar es el cuarto en central. Los otros amonestados son Romeo Ceballos, Alejandro Pérez y Enzo Maciel. 28 minutos y medio. Qué movimiento el de Previale. Entre dos hombres giró. Entre Valdés y si mal no recuerdo era Florito. Sí, Franco Florito y Valdés. Entre los dos los dejó parados. El número cinco. Corner que... Tiro libre, perdón, que va a caer desde el sector izquierdo de la cancha. Busca Esportivo Alumni. Busca la apertura del marcador. Le va a pegar esa pelota Valentín Paiva. El centro que viene. El balón se va abriendo. Sacan la pelota. Queda ahí Emerson que la vuelve a meter. La busca Pavón. Pavón que está en el área. El tiro al arco. ¡Gol! 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 Desportivo Alumni. No es el número nueve. Emiliano Pavón. La pelota que quedó en el borde del área menor. No la pudieron sacar. Y en 29 minutos y medio Pavón recibió la pelota. Y ahí sacó un tiro. Se desvió luego en un hombre de central y terminó incrustándose en la red. Y gana ahora Esportivo Alumni. Centrada tiene cuesta arriba. No generó mucho, casi nada para ser bueno. Y ahora tiene un gol en contra. Gana Esportivo Alumni. Gol de Emiliano Pavón. Gol del equipo visitante de Esportivo Alumni. Cada equipo tuvo momentos de esplendor. Por ahí un poquito mejor Esportivo Alumni. Pero Central tuvo su momento. No lo supo aprovechar. Más que nada en el arranque del segundo tiempo Central fue superior. Bajó el nivel y aprovechó Alumni. Subió su nivel y pudo convertir este gol Emiliano Pavón. Un error también por parte de Eduard Buñón que no pudo salir a tapar bien esa pelota. Por ahí también andaba metido López. 1 a 0 para Esportivo. El resultado por ahí puede ser justo si terminaba 0 a 0 también. Porque ninguno fue totalmente superior. Sino que los dos tuvieron cada momento. Será lateral para Central. Pierde el partido 1 a 0. Gol a los 29 de Esportivo Alumni. Gol de Pavón. Emiliano Pavón para la victoria momentánea. La tiene esa pelota. Jonathan Maciel mete al centro. La busca Enzo. Ahí está. Le queda a Enzo en el área. Busca la media vuelta. Ahí está frente al arco. Puede tirar. Enzo Maciel con la pelota. Traba. Gana. El arquero que sale. Mete al centro. Maciel corta de cabeza en el fondo. Para mandarla fuera. Previa le esperaba a Brian Blanche. Será córner para el equipo de Central. Lo veo Mario Pérez. Ese es el 9 que está faltando. Es un 9 histórico casi de Central. Se vendrá el córner desde la izquierda. Busca a Central. Brian Blanche que mete al centro. Se anticipa para quitar a Humberto González. La manda lejos. Muy lejos. Balón que la tiene ahora el número 7. Ahora nuevamente jugando a Romeo Ceballos. Mete la pelota en las puertas del área. En la media luna. Le quedaba Valdez. Ahora la tiene Pérez. Ahí está el tiro. El rebote. Viene José López que buscaba. Posición adelantada dice en línea. Luego del tiro de Alejandro Pérez. El arquero que dio rebote. Y luego José López estaba adelantado. Central que busca pero no consigue. 31 minutos 40. Se despertó Central más que nada perdiendo el partido. E ir a buscar el empate. Tuvo posibilidades sí pero no las pudo convertir. Esta pelota quedó bollando en el área por parte de Esportivo Alumni. Y apareció Emiliano Pavón para poner el 1 a 0. Y pasar a ganar este partido por la primera fecha de la Liga Berense. Recordemos que el rival de Central, Huracán, está jugando en la Criolla. Ante Huracán de la Criolla. Y la fecha del clásico es acá en Central, en la fecha número 7. Será salida para Esportivo Alumni. Acomoda el arquero Martín Ferreira. Le va a pegar Juan Martínez. Salida de Martínez. Gana 1 a 0 Esportivo Alumni. Pelota que va a buscar ahora el hombre de Vargas. Fuerte fue Vargas. Falta en ataque. Y tiene tarjeta amarilla Vargas. Y se tira Vargas ahora. Recordamos, con 10 jugadores está Esportivo Alumni. Le está ganando Central 1 a 0. Y Vargas con tarjeta amarilla. Se tiró, se hizo el sonso. No quiso que lo echen. A partir de los 4 minutos de la segunda etapa, está jugando con 10 jugadores Esportivo Alumni. Y ahí se va Vargas. Ahí haciéndolo, es el rengo. Se va tranquilamente, se va de la zona de peligro. Tiene tarjeta amarilla. Ahí va el árbitro. A ver. No, no, no le sacó nada. Sigue con vida Vargas. Juega Pérez a esa pelota. La devolución de Juan Cruz Hernández. La tiene Alejandro Pérez. Viene a Central ahora. Tres cuartos de cancha. El número 8. Toca al medio. Pierde la pelota. La recupera Previale. Balón para que la tenga el número 15. Valentín Paiva. Le entró mal esa pelota. La regala para que la tenga José Florito en el fondo. Salida de Florito. Transporta la pelota. Se tiró atrás ahora el equipo de Esportivo Alumni. Balón largo para que corra Romeo Ceballos. Ahí va buscando Romeo. Va a cerrar esa pelota Martínez. ¡Ay, córner! ¡Córner dice en línea! ¡Córner para Central! ¡Irá Pérez nuevamente! 33. Diga 33. Son los minutos que se han jugado de este segundo tiempo. Acomoda Alejandro Pérez. Se vendrá el córner desde la derecha. El juez quedará a la orden. Juegue, le dice. El centro que viene de Pérez. Pelota en el área. Busca Florito. Saca desde el fondo Martínez. Queda la pelota para que la tenga Romeo Ceballos. Mete el centro. Brian Blanche, que la ve pasar. La corrió, pero no llegó. Se da salida desde la meta para el equipo de Esportivo Alumni. Alumni en 34 minutos. Con 10 jugadores, recordamos, está el equipo visitante. Con 10 jugadores de los 4 minutos de la segunda etapa, gana Esportivo Alumni 1 a 0 a Central por la primera fecha de la Liga Berense. Lo decíamos en el comentario antes, ninguno de los dos equipos fue totalmente superior. Cada equipo tuvo su momento de esplendor. En este caso, no sé si es por error, pero esa pelota quedó ahí bollando. No la pudo despejar la defensa de central. Y apareció Pavón. Pasa a ganar el partido 1 a 0. Valdés que la va tocando con su arquero Dubar Buñón. Dubar con la suela la acomodó para salir jugando por bajo, me parece. A ver, o vendrá el reventón desde el fondo. No, el toque que viene para Florito, transporta la pelota a Florito ahora. Sálida de central, manda la tropa al frente, quiere empatar el partido. 34 minutos 50, pelota de Florito se manda, ya está en campo contrario. Balón para Enzo Maciel, tres cuartos de cancha. Se viene Maciel con la pelota, el toque por bajo. Se viene corriendo esa pelota, Blanche mete el centro, pelota al área, esperaba Brian. El centro que venía de Valdés, la vuelve a pescar. Balón al medio, el arquero en el área menor. Esa es zona de Ferreira. Se queda con la pelota el 1, Martín Ferreira. Ahora será salida para Esportivo. El arquero Ferreira que acomoda. Le va pegando esa pelota. Balón que va a campo de central. La buscaba esa pelota Emerson. Balón que vendrá para que vaya jugando a Florito. La tiene al juego ahora Jonathan Maciel. Transporta la pelota, ya está en terreno antagonista. Se va con el balón dominado Maciel, nadie le sale. Jonathan que juega por bajo para Alejandro Pérez. La rebota es el medio para Brian Blanche. Busca Brian, busca también Previale. Hay falta, jugada peligrosa, mejor dicho. Pierna levantada de Brian Blanche. Será salida para Esportivo Alumni desde el fondo ahora. Acomodará Humberto González. Y va a jugar el árbitro que da la orden. Le va a pegar Juan Martínez. Martínez con el zapatazo largo. Va a estar en los dominios de Dubar Buñón en el terreno de él. Salida por bajo de una de bowling para que la tenga José Florito. Salida desde el fondo. El central, el 2, juega más que el 9. Agarra la pelota más y se manda al ataque más que los hombres de adelante. Juega Florito. El toque por bajo viene para que la tenga ahora Pérez. El toque para Juan Cruz Hernández. Central que busca la devolución de Ceballos. Brian, da un toque. Central que quiere hacer todo un toque ahí en el área. Es más complicado, ¿no? Falta aceitar eso si quiere hacerlo. Falta aceitar. Falta un poquito más de entrenamiento. Es la primera fecha de la Liga Berense. Yo le diría. Y si probamos un poquito de afuera. A ver, para que se vea ahora Esportivo. Hay gran pase de Vargas. El centro que viene el tiro al arco. Era de Pavón. Lo marcó. Mala salida del central. Lo marcó José López. Y por eso rebotó la pelota. Ahora será córner desde la derecha. Se complicó solo centrar ahí en el fondo, en la salida. Porque se equivocó y Vargas ganó. Y metió un pelotazo largo para Pavón. Vendrá el córner desde la derecha. Le va a pegar Walter Espesot. 37 minutos. 37 son los minutos que han pasado de este segundo tiempo. Le va a pegar Espesot. Se viene cerquita Pavón para buscar esa pelota. Espera también Juan Martínez. Solo en el área. Un solo hombre. Y toda la defensa del central que lo marca. Pelota que vendrá para que la vuelva a ganar. La pierden ahí. La recupera Vargas. Falta de Franco Florito. Increíble. En algunas jugadas. Muy tibios para buscar la pelota. En este caso Florito la tenía al lado. La perdió. Y ahora. Y luego encima comete falta. Tiro libre para Esportivo Alumni. Lo que no tiene que hacer central lo está haciendo. Hacer falta cerca del área. Se está complicando solo la vida. Va perdiendo el partido. 1 a 0. Tiene que tratar de salir de esa zona E. Y armar un ataque general. Peligro. Que lo hizo en este segundo tiempo. Más que nada. Generó situaciones. No pudo dar con el gol. Sí lo hizo Esportivo Alumni. Con Pavón. Y está calentando el número 16. En central Romero. Le va a pegar Manuel Vargas. Ahí está el tiro. Pelota que da en la barrera. Le queda nueva venta a Vargas. Vargas que busca. Por el sector derecho. Le deja hacia afuera al tiro que venía de Martínez. La va buscando Previale. La vuelve a meter. Espera Pavón en el área. Pavón que no la pudo matar. Sí le queda Dubar Buñón luego. Salida de Dubar. 38 minutos y medio. 38 minutos y medio. Se va al partido. Pelota que viene para José Florito. Este sí va. Este agarra la lanza. Se manda José. La estiró un poco. Larga ahora. Traba Florito. Rebota la pelota. Y es de Esportiva Lumni. Será balón de la visita lateral defensivo que tiene a su disposición. Por lo menos Florito agarra la pelota y se manda al ataque. Es el mejor que tiene central. Florito y también Juan Cruz Hernández. Son los jugadores que se destacaron en el partido. Hoy esos son los únicos dos que se destacaron. En delantera no tiene mucho central hasta el momento. Y Mario Pérez está acá mirando el partido desde el alambrado. Sí, Mario Pérez no sé por qué no ha jugado. A ver con esta. Marca Valdez. Vargas que busca. Hay falta de Vargas en ataque. Juega rápido Valdez. La tiene la pelota José López. Viene el toquecito corto. La deja pasar Florito. La tiene ahora Jonathan Maciel. Vargas que marca. Vargas que busca. Y hay lateral para central. Va jugando rápido de manos. La tiene Brian Blanche. La media vuelta de Brian. Pisaba la pelota. La perdía. La tiene Juan Cruz Hernández. Metió un caño. Se ven es Juan Cruz. Lo derriban. Interesante Hernández. Pero lo ha participado no tanto quizás. Amarilla para Humberto González. Así es. Amarilla para Humberto González. El número 3 de Esportivo Alumni. Es el número 1, 2, 3, 4. El número 5. 5 amonestados tiene Esportivo Alumni. El quinto amonestado en Alumni. Calienta Romero. Cayetano Romero. Tiro libre para central. Le va a pegar Alejandro Pérez a esa pelota. Tiro libre desde el sector derecho. La línea de dos hombres en la barrera. En el vértice del área grande. Le va a pegar Pérez que extiende la mano derecha. Marca la jugada quizás. Veremos. Central que busca el empate en el partido. 40 minutos 20. Ahí le va pegando Pérez. El centro que viene. Se desvió en la barrera. Saca Martínez. Le queda Enzo Maciel en el área. Va a sacar el tiro. El centro al área. Ahí está. De cabeza sacaba Humberto González. Pelota que va buscando Maciel. Valdés, perdón. Ahí va a regalarle el balón. Queda la pelota. Ahí recupera Pérez. Cuando Valentín Paiva tocaba hacia el costado. Salida ahora para Dubar Buñón. Fuera del área Dubar. Mitad del campo propio para salir jugando corto con Franco Florito. Central que está tirado al ataque y está tirado a la defensa esportiva. La tiene Franco Florito. Toca por bajo. ¿Para quién Florito? Para nadie. El hombre invisible. Lateral para el equipo de Alumni en 41 minutos. 40 minutos de la segunda etapa. Pierde Central 1 a 0. Está haciendo todo lo posible a partir para ir a buscar el empate. Pero no se le ha podido dar hasta el momento. Lateral para el esportivo. Se viene Romero. Cayetano Romero a la cancha. Se va a ir el 6. José López. José López de buena tarea en el equipo de Central. Ingresa Romero a la cancha número 16. Pelota que va a buscar ahora Espesot. Espesot que gana. Espesot que luego la tocaba hacia el medio y saca ahora Romero. Desde el fondo. Romero que va a buscar Dubar Buñón que le dice miña. 41 minutos 40. Pelota de Dubar Buñón le va pegando el derechazo que va cruzando a mitad de cancha. La va esperando Enzo Maciel. Maciel que la duerme en la pierna derecha. Pero luego se le abrió un poquito y por eso ganó Facundo Canalis. La tiene a la pelota ahora Franco Florito. En el fondo de Central. Central con la pelota. Se viene Florito. Transporta la pelota. Juega para Romeo. Se viene ahora Romeo Ceballos. Qué poco ha aparecido. Pelota que va corriendo. La buscaba Pérez. Balón en las manos del arquero Ferreira. Será saque de la meta. Para Esportivo. 42 minutos. Corta por el medio. Previales. Salida del arquero Ferreira. La busca Pavón. Corta de cabeza ahora. Cortaba Valdés. Responde de cabeza también Romero. La iba buscando José Florito. Siga, siga. Dijo el árbitro. Pedía la falta Juan Cruz Hernández. La corre Romeo Ceballos. Ahí está en el área. Romeo que va. El arquero que está adelantado. Romeo que se va abriendo. Sale del área. Por el sector derecho la tiene Brian Blanche. Pisa la pelota. Lo marcan tres. Tiene que descargar. Balón que vendrá para Juan Cruz Hernández. Está caído. Romeo Ceballos. Juegue. Juegue esa pelota. La tiene Hernández. Busca central. Hay falta, dice. A ver. Para la acción el árbitro. Porque está Romeo Ceballos. Extendido en el campo de juego. Acalambrado, me parece. 43 minutos. 43 minutos del segundo tiempo. Y se detiene momentáneamente el encuentro. Se detiene y seguramente va a adicionar. Dos o tres minutos más. La autoridad máxima del partido. Nada más para agregar. En comentarios. Un partido trabado. Cada uno de los equipos estuvo su momento de esplendor. Lo supo aprovechar esportivo. Porque hasta el momento lo gana 1 a 0. Pero todavía tiene esperanza central. Que aparezca alguno de sus jugadores. Y con la varita mágica para conseguir el empate. A ver. Romeo Ceballos que lo atienden. 43 minutos y medio. Martín Velasquez en las cámaras. Para llevarle la acción del partido. Los detalles y todo el juego. A ver. Esto no le sirve a central ni por asomo. Demorar. Está bien. Obviamente no quiere demorar. Romeo. Pero la cuestión es que el tiempo pasa. Se va a realizar el cambio. ¿Quién se viene? A ver. Se va a venir Eber Gómez. Con la número 15. Eber Gómez. 44 minutos. 44 minutos de este segundo tiempo. Y a Romeo Ceballos. ¿Qué le pasó? Lo están atendiendo. 44 minutos y medio. Bueno. Sáquenlo. Piden algunos. Al costado. Que lo atiendan afuera. Porque el tiempo pasa ahí. Central está perdiendo el partido 1 a 0. Y Esportivo Lumni con 10 jugadores. Gol de Pavón. Recordamos. Emiliano Pavón. A los 29. Para la apertura del marcador. En el partido. Ahí lo están sacando. Mario Buñón lo lleva. Lo acompaña. Hacia el costadito. Será pelota de central. Se vendrá el cambio en el equipo de la costa. Se vendrá Eber Gómez. A ver. Va jugando de manos. Pelota de Romero. Lo saca al lateral. Viene a buscar la pelota. Nuevamente Pérez. Alejandro con el balón. Pelota de central. El toque que viene para Brian Blanche. Va corriendo por el sector derecho. Brian que va buscando. A ver con esta si puede evitar. Pelota que va al córner. 45 minutos. A 46. Veremos cuánto más vamos a jugar. Central que busca el empate. Ahora por lo menos rescatar un punto aquí. Fechi de local. Se vendrá el córner desde la derecha. Le va a pegar Brian Blanche. Brian que va. El centro que viene desde la derecha. Ahí está. Buscaba Florito. Sacan la pelota. La va a buscar Juan Cruz Hernández. Que de balón en las puertas del área. Fuerte. Zapatazo lejos. Para que quede en poder de Dubar Buñón. Que fuera del área. Va a reventar esa pelota. O quizás jugar por bajo. Veremos. Ahí va jugando Dubar. Alarga por la línea para Ever Gómez. Ever que va jugando por bajo. Para que la tenga Brian Blanche. Rebota la pelota. Será balón de central. La tiene Blanche. Brian que va a jugar Gómez. Ahí está el saque de mano. Florito que no podía ganar. Rebota la pelota. Le queda a Brian. Van de Sass al medio. Brian. Ahí está con el balón. Saca a los hombres deportivos. Al lateral para la central. 46 minutos. 40. Se termina el partido. Balón que viene para Brian Blanche. Ahí está Blanche por la derecha. Toque la pelota. El número 9 con el balón. Sigue Blanche. Se encierra. Lo marca en 4. Le rebota la pelota luego que se la sacó Humberto González. Se viene a central. Metía al centro. Florito rebota en la espalda. El número 16. Espesot. La tiene a la pelota ahora. Buscaba Romero. Hay falta. Y hay un hombre tendido en el campo que es Pavón. Será tiro libre para central. Hasta el 47 minutos. 47 minutos y el árbitro todavía no levantó para ver si adicionaba o no. Hasta qué minuto se va a jugar. Tiro libre para central. Le va a pegar a esa pelota Juan Cruz Hernández. Pavón, el autor del gol, está tendido en el campo de juego. En la mitad de la cancha. 47 minutos 40. Ahí Pavón. Que se levanta ya. Parece recuperado. Será tiro libre para central. Le va a pegar Juan Cruz Hernández. En tres cuartos de cancha se está la pelota detenida. 48 minutos ya. 48 minutos de este segundo tiempo. 1 a 0. Pierde central. Busca como sea el empate. A ver. Una de las últimas del partido. Le va a pegar Hernández. Esta buada que va a dar la orden. Le va pegando Hernández el centro. Que viene pelota en el área. Ahí está la peina. La va a buscar. Valdés. Florito también. El arquero Ferreira se queda con el balón. Desactiva el peligro en el fondo. Y ahora cusa un golpe el 1 de Esportivo Lumni. La cuestión es que será salir y tira la pelota afuera. Quiere jugar al lateral rápido la gente de central. Ahí detiene el partido el árbitro. Golpeado. Y ahora se empieza a hacer tiempo. Lo de siempre, ¿no? 48 minutos 40. Y se detiene nuevamente momentáneamente el partido. Sí. Todavía no sabemos cuántos minutos más se van a jugar. Sigue ganando Esportivo Lumni por 1 a 0. En los últimos 10, 5 minutos se puso un poquito áspero el partido, ¿no? Lateral. Porque el arquero la mandó afuera y central no la va a ceder. Así tiene que ser. Pelota que va jugando. Pérez. Balón que va buscando Romero. Ahí va buscando Cayetano. Le gana la pelota. Ahora Previale. Se olvida el balón Previale. El toque que viene hacia el sector izquierdo. Va corriendo. A ver con esta si gana Paiva. Se viene Valentín. Gana la posición. Gana la cuerda por la izquierda. Mete el freno. En el borde del área. Por el sector zurdo. Lo mete el centro. No había nadie. Esperaba Pavón. Pero antes cortó Dubar Buñón. Sale jugando por bajo. La tiene Florito. Florito hacia atrás para Evergómez. Pelota de central. Juega Gómez ahora. Toquecito para Florito. Llegan hasta la mitad de la cancha. Pelota de central. Y busca ver con esta Franco Florito. La devolución que viene para José. Busca José Florito. Cierra Pavón. Pelota al lateral. Se vendrá al final. El árbitro que se lleva el silbato a la boca. Hagan juego. No va más. Última jugada del partido. Nada. Pelota que termina, yo no sé, por el costado. Pero finalizó el encuentro. Ganó Esportivo. Alumni. Ganó en la casa de central. 1 a 0. Gol de Emiliano Pavón. A los 29 minutos de este segundo tiempo. Ganó Esportivo. Primer fecha de la Liga Belense. Arrancó con la victoria de visitante. Y central, con muchas dudas, perdió de local. Ahora analiza y comenta lo que dejó el partido. Milena Redondo. Perdió central en la primera fecha por la Liga Belense. Ante Esportivo Alumni. Un partido que estuvo muy trabado. Muy parejo. Cada equipo tuvo su momento. Central empezó muy mal en la primera etapa. En la segunda pudo recuperar todo el juego. Crear situaciones. Generar peligro. Al arquero rival Martín Ferreira. Pero no, no pudo. En el segundo tiempo, a los 4 minutos, fue expulsado el número 4 del equipo visitante, Lucas Martínez. Desde ahí, central tuvo un poquito de poder. Tuvo un poco de protagonismo. Pero no le alcanzó. Y el gol llegó a los 29 de la segunda etapa. Apareció Emiliano Pavón para sentenciar este partido por 1 a 0. Pero victoria de Esportivo Alumni. Mal arranque para central. Es la primera fecha. Queda mucho todavía. Primer fecha, pero mal partido de central. No ha tenido jugadas peligrosas. Si te ponés a contar. De un tiro al arco peligroso. Salvo una, creo, la de Romeo Ceballos. Pero poco, poco y nada casi de central en este partido. Muchos pibes. La delantera muy joven. Romeo Ceballos y Brian Blanche. Desconocidos hasta el momento. Creo que ni en reserva estaban. Pero la cuestión es que Esportivo Alumni ganó 1 a 0. Gol de Pavón. Ponemos punto final de nuestro trabajo. Milena, gracias. Y gracias también a Martín Velázquez. Gracias, Rodri. Gracias, Martín. Nos encontramos el miércoles en Giga Sport. Y obviamente, el fin de semana que viene, Liga Sanjavierina, Liga de la Amistad y Liga Berense. Pero en cancha de Huracán. Ahí está. Próximo fin de semana. Juega Huracán aquí en San Javier. Hoy, en esta fecha, jugó Huracán frente a su homónimo. Huracán de la Criocha en Giga Sport. Vamos a tener los resultados de todos los partidos. Muchas gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima. Ya pasó la Liga Berense. Primer fecha. Perdió central. Esportivo Alumni ganó 1 a 0. Gol de Pavón. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Chau, chau.